Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Novi Novita, soy un genio autor. Soy una piel. Capítulo 163, Reiki Revivido. El nombre de Yad Gaya sigue el estilo de nomenclatura constante de Novita, porque es la conciencia nacida en la energía de la tierra, por lo que se llama Yad Gaya, que se puede decir que es un nombre muy apropiado, pero me niego. Yad Gaya se negó sin decir una palabra. Ousangaya ignoró esta oración y preguntó. Está bien, Yad Gaya, dime cómo te despertaste. H.M.P.H., no diré nada. Gaya resopló con arrogancia y desapareció en el magma. Ousangaya vio que realmente se había ido y que no tenía sentido quedarse aquí, así que regresó a la superficie. ¿Terminaste? Preguntó Meyessi. Ousangaya pensó por un momento. Olvídalo. No importa mucho si la tierra tiene una conciencia más, mientras nadie provoque esta conciencia. Miyoko, ¿puedes usar magia? De repente, Ousangaya preguntó. No tengo poder mágico, solo puedo usarlo cuando Lily, el gato mágico, está cerca. Meyessi no sabía por qué Ousangaya hizo esa pregunta, pero respondió con honestidad. Ousangaya dijo. Intenta usarlo ahora. Al ver la expresión seria de Ousangaya, Meyessi cantó el mantra. Eijinkara, Yu dirigió la sala de baile y un viento sopló desde el suelo, soplando la falda a cuadros roja de Ousangaya. ¿Eh? ¿Podría ser mi entorno de hadas? Miyoko se miró las manos sorprendida. Debido a que ha iniciado sesión en el cassette Hourneito de West Andes, también tiene el escenario de un hada transeúnte, que puede volar libremente en el cielo como un pájaro cuando lleva un abrigo de plumas. No, es porque el poder espiritual en el aire ha aumentado. Ousangaya se quitó la falda con calma y dijo. En la antigüedad, en realidad existían varios hechizos y brujería. Por supuesto, no son tan exagerados como se describe en el libro, pero con el auge de las ideas científicas modernas, la gente adora a las cosas naturales ya no están allí, y los elfos están cayendo gradualmente en un sueño profundo, por lo que esos hechizos y brujería también son ineficaces. Meyessi parpadeó. Uh, ¿qué configuración extraña estás agregando? Ousangaya se dijo a sí misma. Sin embargo, debido a la recuperación de la conciencia de la Tierra, es inevitable activar el poder espiritual de la Tierra. Además, el cassette Kournei Todewes también es un aliciente. Cogió el comunicador que estaba sobre la mesa y llamó a Novita. Esto también está en tu guión. El guión no es tan detallado. Después de un rato, Novita respondió. En cierto modo lo descubrí. En el castillo de Miao Aran, Daxion sacó el dispositivo de estudio geológico del bolsillo de cuatro dimensiones. Comiencé en Alemania y avance hacia el oeste. Media hora después, el Demon Spirit Emperor finalmente fue encontrado en el Mar Caribe. El Demon Spirit Emperor estaba luchando con un gigante azul agua, que sostenía una espada larga, y derrotó al Demon Spirit Emperor. Daxion no pudo evitar sorprenderse. ¿Cómo es que hay un gigante en el mar, gente? Pero después de pensarlo, esta es una versión teatral de una visión mixta del mundo. Después de que las personas en el fondo del mar puedan comunicarse con otras civilizaciones, su nivel tecnológico está más allá del nivel de la obra original. El tigre gordo se acercó para echar un vistazo y descubrió que había un grupo de personas en miniatura cerca del lugar donde luchaban el Emperador Espíritu Demoníaco y el Gigante. Las personas bajo el agua que conocen son las sirenas, incluida Sofía. Y las sirenas ya se han mudado de regreso a Blue Mercury. Daxion dijo, este es otro tipo de marinero, de la Federación de Mu, el continente hundido de Mu. Fatiger es un fanático de los juegos, y no es ajeno al escenario de Mu Continent. El pequeño esposo involucraba muchas cosas, sabía un par de cosas sobre leyendas famosas de todo el mundo, y también tenía un cierto concepto del continente Mu. Con el continente de Mu, habrá Atlantis. Después de todo, estos dos son famosos continentes hundidos, cuando se menciona uno, es fácil pensar en el otro, y la popularidad de Atlantis es aún mayor que la de Mu. Daxion dijo casualmente, sí, está en el Triángulo de las Bermudas, pero ya lo he erradicado. Fatiger y Xiaofu no pudieron evitar encoger la cabeza. Daxion miró el césped y descubrió que la tasa de crecimiento de las malas hierbas se había acelerado a simple vista. Pensó para sí mismo. Efectivamente, es la recuperación de la energía espiritual, pero la recuperación de la energía espiritual no es algo bueno. Después de todo, hay muy pocas personas con creencias firmes como yo. Es fácil para un hombre caer cuando gana poder. Pensando en esto, inmediatamente le dijo a Little Fatiger, ustedes dos, apurense y únanse a Lilulú, y lideren el ejército de espíritus demoníacos, para rescatar al emperador espíritu demoníaco. ¿Salvarlo? ¿Por qué? Fatiger Xiaofu expresó su perplejidad, el demon espíritu emperor es su enemigo. Daxion dijo. Todavía hay miles de millones de personas, esperando que él elimine el lado oscuro. El demon espíritu emperor quiere pelear, pero no ahora. Al escuchar esto, Fatiger dio uno. Pero primero tienes que cambiarte de ropa. Novita sacó su cámara y tomó una foto de Fatiger y su esposo. El tigre gordo se pone el estuche de cuero con cabeza de cerdo, y el hombrecito usa el estuche de cuero con cabeza de tortuga. Esto es para evitar que revelen sus identidades en el ejército de espíritus demoníacos. Esto está más en línea con su configuración. Novita sintió con satisfacción y los miró a los dos de nuevo, no pudo evitar reírse. Los dos se miraron y rieron. Daxion toció levemente, atrayendo su atención y dijo. Ve, joven, la esperanza de salvar el mundo está en ti. El tigre gordo y el esposo estaban emocionados por lo que se dijo, y luego volaron hacia el lugar de Liluru. Al ver que los dos se habían ido, Novita sacó una luz de adaptación de su bolsillo de cuatro dimensiones y tomó una foto de su cuerpo. Luego abre cualquier puerta y entra al fondo del océano Pacífico Sur, donde se encuentra la Federación Lu. Viejo Rey Dragón, tu vecino está aquí. A la sombra de un edificio alto en algún lugar de Tokio. El robot Drácula del futuro respiró hondo. Bueno, el aire a fines del siglo XX parece ser mejor que el futuro. Pero en esta era de rápido desarrollo industrial, ¿cómo puede el aire ser mejor que el del siglo XXII? Los seres humanos en el siglo XXII se han dado cuenta plenamente de vivir en armonía con la naturaleza, y la civilización y la naturaleza han alcanzado un equilibrio dinámico perfecto, que es la mejor era. El final del siglo XX nunca tendrá mejores aires que el siglo XXII. Si algo sale mal, debe haber un demonio. Hay algo mal con la Tierra en este día y edad, muy mal. Los cambios de la Tierra despertaron la curiosidad del robot Drácula, pero miró al sol en el cielo. Como un robot tipo vampiro, mientras que el robot Drácula tiene un virus que puede invadir cualquier inteligencia artificial, tampoco podrá tocar el sol como el escenario clásico de vampiros. Si no, se cortocircuitará al menos y colapsará en el peor de los casos. Controlador del tiempo. Vi al robot Drácula tocar la capa, y saqué un accesorio secreto que podía controlar el clima, que parecía un gran probador de resistencia. Insertó la tarjeta de nubes oscuras en él, presionó el interruptor y el cielo sobre Tokio, se cubrió de repente con nubes oscuras. Así es mucho más cómodo. El robot Drácula que ha sido infectado con todas las inteligencias artificiales del siglo XXII naturalmente también posee todos los accesorios secretos del siglo XXII. Controlar el clima es demasiado fácil para un objeto secreto. Capítulo 164 Yo, Dior. Daxion tomó el guión de Monkei Kim, y cuando se sumergió bajo el agua, naturalmente tuvo que hacer una escena en el Dragon Palace. Este palacio del dragón se refiere a la Federación Mu. La Federación Mu está ubicada en las profundidades del mar. No ocupan todo el lecho marino, simplemente rodean un pedazo de tierra en el fondo del Océano Pacífico, separados por algas rojas especiales en la frontera. Las algas rojas tienen decenas de metros de altura y encierran a Mu Federación como un gran muro. Esta área es en realidad sólo equivalente al nivel de un país de tamaño mediano. Debido a que su población no es grande, demasiada tierra no tiene sentido. De hecho, la población de la Federación Celestial es sólo decenas de millones, y la población del continente Mu es aún más pequeña, sólo unos pocos millones. ¿Quién es? Novita recibió una cálida bienvenida tan pronto como llegó. Más de una docena de soldados de la Federación Mu sostenían espadas y protegían a Novita. Probablemente porque no ha habido una relación enemiga durante muchos años, el sistema de armas de la Federación Mu no está desarrollado y una nave no tripulada al azar de Atlantis puede hacerlos luchar. Pero sus otras tecnologías están muy desarrolladas, al menos han investigado animales y plantas que pueden sobrevivir en las profundidades del mar. No sólo hay tecnología de lámparas adaptativas, sino también tecnología para observar y controlar los sueños. Soy la cueva de la cortina de agua de la montaña Wawo, Sanuukon, un sabio nato. Novita se metió un poco en el drama, toció levemente y volvió a decir. Soy Novita Novita, el salvador natural, tengo algo que discutir contigo. Los soldados se miraron unos a otros, pensando que esto era una neurosis. Está vestido como una persona de la tierra. ¿Por qué la gente en la tierra apareció en el fondo del mar? ¿Podría ser que la gente en el terreno también inventó las lámparas adaptables? Los soldados susurraron. Ejem. Novita toció para atraer la atención de todos y luego sacó un pase del bolsillo de cuatro dimensiones, que era el pase universal. Todavía queda medio mes. Quiero ver a tu líder. Daxion dijo en voz baja, como un rayo, los soldados se sorprendieron. Sí, por aquí, por favor. Con el pase universal en la mano, ¿cómo no se atreven a seguir las gentes del mar? Incluso se alinearon para escoltar a Novita al palacio presidencial. Los soldados, que intentaron detenerlo en el camino, también se unieron al equipo de escolta detrás de Novita bajo el efecto del pase universal. ¿Se van a revelar? El gran presidente vio esta escena en el monitor y estaba tan enojado que disparó el caso. Pero después de pensarlo, durante su reinado, aunque no hizo mucha contribución, todavía era concienzudo, y no estaba malversado ni corrupto, no podía entender por qué sus soldados se rebelaron. Incluso sus confidentes y guardias personales le dan la bienvenida, ¿qué diablos está pasando? No, hay un problema. Esta persona definitivamente tiene un problema. Después de todo, es un gran presidente, se calmó rápidamente y analizó rápidamente que el problema podría ser causado por Novita. Finalmente, Novita, escoltada por casi todos los soldados submarinos, se acercó al presidente de la Federación Lu. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Preguntó el presidente de la República Federal de Lu. Daxion dijo. Principalmente no quiero perder el tiempo, así que no te importa usar este método directo. Soy muy mental. Daxion miró a Daxion. Estoy enojado en mi corazón, pero tengo miedo de la habilidad de Daxion, así que no me atrevo a decirlo, tan enojado. Daxion señaló la dirección del Océano Atlántico hacia el este y dijo. ¿Conoces la Atlántida? Lo resolví, así que soy tu benefactor. ¿Es así como tratas a los benefactores? El presidente se buló y dijo. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Ustedes en la Tierra son los mejores mentirosos. Tienes prejuicios. El prejuicio en el corazón humano es como una montaña. Novita no tenía intención de defenderse, solo dijo. No necesitas creerme, solo necesitas creer los hechos. El presidente entrecerró los ojos y pensó. ¿Podría ser él? Al principio, la gente en el mar tomó una foto de Novita montando un Pegasomóvil sacando a Luli del Triángulo de las Bermudas. Después de un análisis detallado, se puede obtener la altura del hombre, la forma del cuerpo y otros datos de la foto. El presidente ha visto esos datos, simplemente perdió la cabeza debido a su ira, ahora que los ha registrado, recuerda que los datos son básicamente consistentes con el joven que tiene delante. Pensando que la otra parte era el benefactor de la Federación Mu, el presidente se frotó el dorso de la mano, sintiéndose un poco avergonzado. Novita descubrió que la hostilidad del presidente desapareció y se convirtió en una especie de vergüenza. Probablemente entendió lo que estaba pensando y dijo. El pasado ha terminado, y no quiero entrar en él después de que lo sepas. Esta vez, principalmente espero que puedas cooperar con una cosa. Cosa. El presidente preguntó. ¿Qué pasa? A continuación, Daxion habló con elocuencia. Tengo un guión, si se puede realizar, será beneficioso para todas las culturas en toda la Tierra, ya sea la gente en el cielo, la gente en la Tierra o la gente debajo de la Tierra. Mar. Reveló su plan de usar el Demon Spirit Emperor para purificar los corazones de las personas en la Tierra. El gran presidente no lo creyó al principio. Porque eso es solo una locura. Pero después de pensarlo, puede que no sea imposible para esta persona resolver Atlantis y purificar a todas las personas en la Tierra en medio día. Tal vez mi estado de ánimo no es suficiente, pensó el presidente. Después de escuchar el plan de Novita, el presidente preguntó. ¿Qué debemos hacer? Daxion dijo. Es muy simple, trata de no entrar en conflicto con el Emperador Espíritu Demoníaco, por supuesto, puedes deshacerte del Espíritu Demoníaco que creó como quieras. Mientras hablaba, sacó su dispositivo de estudio geológico y le mostró al presidente la escena del campo de batalla submarino del Mar Caribe para su observación. Este es el Emperador Espíritu Demoníaco. Novita señaló al mago de túnica negra que estaba luchando contra el gigante azul. ¿Qué pasa con este? El gran presidente señaló al gigante azul. Punto punto punto. Novita entrecerró los ojos, ¿no es esta la tecnología de la gente en el mar? No es. Algún afortunado. Novita respondió casualmente y luego caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó rápidamente el presidente. Infierno. ¿Ah? Novita encontró un lugar desocupado en Mufederation, abrió cualquier puerta para ingresar a la capa del manto y luego cerró rápidamente la puerta. Él mismo irradió la lámpara de adaptación, que puede adaptarse al calor de la capa del manto. Cualquier puerta es diferente. Nube de salto mortal. Una nube blanca se elevó bajo sus pies, llevándolo volando. En esa dirección. Los ojos de Daxion brillaron y abrió sus ojos dorados. Afortunadamente, encontró una energía de color rojo púrpura, que es el color de la energía de la tierra. Volando a lo largo de estas energías, rápidamente encontró una gigante de color rojo púrpura. Es la tierra Gaia. Ead Gaia está pellizcando a la gente. Bastante elegante. Los ojos de Novita recorrieron las figuras pellizcadas. La capacidad de analizar las identidades generales de esas figuras con los ojos penetrantes. El rey Arturo, Juana de Arco, Mulan, Miyamoto Musashi. ¿Qué demonios? Hola Novita. Un hombre que sostenía una lanza y vestía una capa vio a Novita y saludó con una sonrisa en su rostro. Novita frunció el ceño. ¿Quién eres? El hombre se quedó desconcertado, se señaló la nariz y dijo. Yo, Dior. Todavía tengo jojo. Capítulo 165. Espíritus heroicos y fantasmas nobles. Todos los espíritus heroicos miraron a Novita y preguntaron con curiosidad. Rey Sol, ¿lo conoces? San King Dior, de la versión teatral de Doraemon Legend of the San King, un príncipe maya con un rostro majestuoso, que finalmente heredó el trono, naturalmente es el San King Dior. Entre la multitud, un hombre de mediana edad con la imagen de un guerrero errante vio a Novita e hizo una voz sorprendida. Maestro, ¿también estás aquí? Sabía que héroes como sensei definitivamente aparecerían. Esta persona es Miyamoto Musashi. Todos estaban asombrados, este joven parecía ordinario, pero en realidad había una conexión entre dos héroes y héroes de diferentes épocas. ¿Quién es tan divino? Novita finalmente entendió que las personas frente a él estaban todas muertas o espíritus heroicos. Hay un buen dicho. Algunas personas están muertas, él todavía está vivo. Es la gente que tengo delante. Pero el problema es que esto es Doraemon, no es Fate. Edgaia escuchó el movimiento aquí, dejó de pellizcar a la gente, se dio la vuelta, vio a Novita y vio la diferencia entre una persona viva y un espíritu heroico de un vistazo, y no pudo evitar sorprenderse. Humano, ¿por qué estás aquí? Tengo algo que ver contigo. Novita vuela hacia la tierra Gaia. Todos los espíritus heroicos se pararon de inmediato frente a Novita. Al frente, un espíritu heroico con una expresión perversa dijo con arrogancia. Aunque no conozco tu identidad, por favor detente. Novita mostró su pase universal. Hazte a un lado. Sí, por aquí, por favor. Todos los espíritus heroicos rápidamente dieron paso a la dirección de Gaia en la tierra. Control mental. Edgaia se sorprendió. Un control mental a gran escala no es algo que la gente común pueda hacer. Humano, ¿quién eres? Novita guadó el pase universal y dijo al mismo tiempo. Has entendido mal mi identidad. Edgaia se veía extraña. ¿Podría ser que no eres humano? No quise decir eso. El rabillo de los ojos de Daxion se contrajo y dijo. Olvídalo, hablemos de esto más tarde. La tierra ahora está recuperando la energía espiritual en varias regiones debido a tu apariencia. Quiero que cuides esta energía espiritual, para decirlo sin rodeos, succiona la energía espiritual de vuelta. ¿Por qué tengo que hacer algo tan problemático? El agua cubierta es difícil de recuperar. Para Gaia en la tierra, la energía espiritual dispersa se puede recuperar, pero es muy molesto e innecesario. Daxion primero miró a los héroes a su alrededor y preguntó. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Pechizcando a la gente? Edgaia dijo con orgullo. Estoy construyendo mi ejército. Resultó que después de ver que el demon espíritu emperor tenía un grupo de espíritus demoníacos como su ejército, tenía un fuerte sentido de la tierra y no podía perder personas ni batallas. Entonces recolectaron auras e información de toda la superficie, restauraron a esos héroes en la historia, los convirtieron en espíritus heroicos y los integraron en un ejército de espíritus heroicos. Daxion tuvo una idea. Entonces te ayudaré a construir un ejército y tú me ayudarás a absorber energía espiritual. ¿Qué te parece? Edgaia dijo con desdén. ¿Necesito tu ayuda? Nobita sacó la lujosa lámpara y la iluminó en grados 360. El equipo ordinario de los espíritus heroicos se actualizó a un dispositivo con habilidades especiales, denominado tesoros. Los espíritus heroicos miraron su nuevo equipo, todos sonriendo, como si tuvieran un juguete nuevo. Edgaia miró fijamente, incapaz de ocultar la sorpresa en sus ojos. Pero aún así dijo con firmeza. H.M.P.H. Mientras lo piense, puedo hacerlo a este nivel. Nobita sintió y luego lo iluminó con una lujosa lámpara de 360 grados, y todos los tesoros se convirtieron en equipos ordinarios. Los espíritus heroicos se veían tristes, como si tu modelo hubiera sido aplastado por un mocoso. Vamos, dijo Nobita a la tierra Gaia. Punto 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 E.R.G.A. Miró a Nobita. Es fácil pasar de frugal a extravagante, pero difícil pasar de extravagante a frugal. A excepción de un pequeño número de espíritus heroicos que creen firmemente en las habilidades, la mayoría de los espíritus heroicos han experimentado el encanto de los tesoros, y las armas ordinarias ya no pueden satisfacer a estos espíritus heroicos. E.R.G.A. Tiene la capacidad de ayudar a los espíritus heroicos a crear tesoros, pero su eficiencia definitivamente no es tan alta como la de Nobita. El ambiente aquí no es bueno, o yo. Nobita no terminó su oración, pero todos sabían lo que diría. ¿Quieres cambiar el ambiente? Fingió mirar a Gaia en la tierra, mostró una sonrisa que no necesitaba y dijo. Lo siento, lo siento, creo que puedes hacer esto fácilmente, así que deberías hacerlo. E.R.G.A. Forzó una sonrisa y dijo. Vamos. Nobita agitó la mano y dijo. Olvídalo, no serás feliz si lo fuerzas, pero cuando se trata de felicidad, comer es la encarnación más intuitiva de la felicidad. Ahora hay muchos tipos de comida, ¿por qué no? Los invito a todos a comer. D.O. Gritó. Bien. E.R.G.A. Miró en dirección a D.O. D.O. Rápidamente miró al faraón desconocido a su lado, fingiendo estar charlando. Soy de Maya. El faraón desconocido respondió. Soy de Egipto. Encantado de conocerlo. Lo he estado esperando durante mucho tiempo. Mirando a estos espíritus heroicos insatisfactorios, E.R.G.A. estaba desconsolada. Está bien, prometo cooperar contigo. Cooperación placentera. Nobita dijo inmediatamente. Por cierto, hay científicos como Einstein y Tesla aquí. A Nobita no le importan esos espíritus heroicos con gran trasfondo y fuerza poderosa, lo que le importa son los científicos. El camino glorioso que conduce al siglo XXII depende de estos científicos. E.R.G.A. Dijo. ¿Qué quieres que hagan, y no pueden luchar? Nobita le dio a E.R.G.A. una mirada despectiva, que le recordó a Usangaya, y luego Nobita levantó la lujosa lámpara en su mano y dijo. ¿Quién crees que inventó esto? E.R.G.A. preguntó. ¿Quién eres? Nobita. Punto punto punto. E.R.G.A. Se quedó en silencio, no le importaba mucho el nombre que Gaya mencionó en la montaña trasera, pero ahora. Europa. Lilulú, que estaba encubierta y se convirtió en la jefa, contactó discretamente a Shizuka y la conoció en un restaurante. Lilulú no ordenó nada porque era un robot. Shizuka ordenó porque tenía hambre, y Doraemon también estaba comiendo porque era un futuro robot. Lilulú se quejó con los dos. Tres días después y tres días después, es casi una semana, y todavía me pidió que esperara tres días. ¿Cuándo se cerrará la red? Shizuka confía al cien por ciento en Nobita, ya que Nobita dijo tres días después, luego tres días después. ¿Realmente confías en él? Lilulú se puso de pie, tengo que volver, me expondrán si me voy por mucho tiempo. Después de hablar, salió del restaurante. Efectivamente, me encontré con un espíritu demoníaco. El espíritu demoníaco preguntó. Hermana mayor, recuerdo que esa chica es nuestra enemiga, ¿verdad? ¿Por qué comiste en el mismo restaurante con ella? Contéstame. Oh, ya nos has traicionado. Lilulú sacó el látigo de hueso blanco de su cintura y, con un movimiento repentino, rompió en pedazos al ruidoso espíritu demoníaco. Se puede ver por sus hábiles movimientos que esta no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de cosas. Como agente encubierto, es inevitable que a veces te expongan. En este momento, la única forma de continuar encubierto es eliminar a todos los testigos. En ese momento, un hombre con cabeza de cerdo que sostenía un rastrillo y un hombre tortuga que sostenía una pala en forma de media luna volaron del cielo. Lilulú, ve al mar Caribe para salvar al emperador espíritu demoníaco. Capítulo 166, suelta a ese Doraemon. En el fondo del mar Caribe, el gran rey demonio y el gigante azul lucharon ferozmente. Bajo sus pies, los espíritus demoníacos y los combatientes de la Federación Mu también lucharon juntos. Los luchadores de la Federación Mu fueron fortalecidos por el guión, y al principio no eran los oponentes de los espíritus demoníacos, pero después de mucho tiempo, la fuerza física de los espíritus demoníacos comenzó a declinar, pero el estado de los soldados se mantuvo en su estado. Sima. Además, estos espíritus demoníacos de segunda generación no poseen inmortalidad, mientras sean golpeados en un punto vital, seguramente morirán. Así, con el paso del tiempo, los espíritus demoníacos fueron eliminados uno por uno. Los gritos eran interminables, y el emperador espíritu demoníaco se molestó cuando lo escuchó, pero el gigante azul aprovechó la oportunidad e hirió gravemente al emperador espíritu demoníaco. Exitoso. Los luchadores de la Federación Mu vitorearon alegremente, pero el gigante azul no se atrevió a holgazanear. Efectivamente, al momento siguiente, el emperador espíritu demoníaco se puso de pie nuevamente, y bajo el efecto del cuerpo inmortal de sangre de dragón, sus heridas se recuperaron a una velocidad visible a simple vista. Es realmente extraño, porque cada vez que mis hombres y yo queremos atacarte, siempre puedes esquivarlo o bloquearlo la primera vez. Una o dos veces es cuestión de habilidad, si pasa decenas o cientos de veces, entonces hay un problema. Esto no es una actuación, sino un duelo a vida o muerte con intención asesina. Normalmente, la vida y la muerte se pueden separar en cinco rondas. No hay duda de que los espíritus demoníacos son más fuertes que la gente del mar. Sin embargo, no hubo víctimas en el fondo del mar, y todo el ejército de espíritus demoníacos fue aniquilado. Esto es tan extraño. A la pregunta del rey demonio, Will, quien se convirtió en un gigante azul, dijo, ¿Por qué? Yo también estoy buscando la respuesta. Después de terminar de hablar, voló hacia el frente del emperador espíritu demoníaco y cortó con su espada. El rey demonio sostuvo el bastón para bloquearlo y, al mismo tiempo, dos luces blancas salieron disparadas del bastón de calavera de cristal, dirigiéndose directamente a la cara del gigante azul desde un ángulo extremadamente complicado. Este fue un ataque inevitable, pero el gigante azul inclinó la cabeza para evitar las dos luces blancas con una velocidad de reacción increíble. El gran espíritu demoníaco suspiró. Ah, ese es el poder, el poder del destino. Con una fuerza repentina, repelió al gigante azul. Tapándose la cabeza, murmuró. Así que he caído en una red bien tejida. ¿Será que este mundo no es el mundo real, sino otro universo creado? ¿Está loco? La gente en el fondo del mar pensaba en ello una tras otra. De repente, el rey demonio levantó la cabeza y gritó, ¿Es esa persona, Novi Novita, debe ser él? ¿Novita? El gigante azul y otros luchadores de la Federación Mu recordaron este nombre. En este momento, ocurrió un cambio repentino. No, hay intrusos, el número, cien mil. Sobre el mar Caribe, hay un denso ejército de espíritus demoníacos, cuyo número supera los cien mil. Su majestad, hemos venido a rescatarlo. Frente a cien mil espíritus demoníacos, incluso si los soldados de la Federación Mu fueran bendecidos por el misterioso poder oriental, inevitablemente sentirían escalofríos en sus corazones. Al mismo tiempo, recibieron un contacto de la Federación Diem del Pacífico y el gran presidente personalmente les ordenó retirarse. Retiro. La voluntad de lucha en los corazones de los soldados se estaba agotando, y después de recibir la orden desde arriba, inmediatamente ordenaron retirarse. Al ver esto, Will recogió a todos los soldados y desapareció en la corriente del océano como un rayo de luz. Mi sirviente, ¿por qué sabes que estoy aquí? Al ver que las personas en el lecho marino se retiraron, el emperador espíritu demoníaco no mostró ninguna alegría obvia en su rostro. Su paradero se mantiene en secreto, incluso que Joseph no sabía que vino al mar Caribe, ¿cómo lo encontraron otros espíritus demoníacos? Para derrotar al destino, primero debes superarte a ti mismo. El emperador espíritu demoníaco recordó que estaba en el universo de los sueños, después de bañarse en la sangre del dragón para obtener la inmortalidad, solo quedaba un último paso antes de poder cruzar el destino. Matar al espadachín plateado. Sin embargo, al final, fue detenido por Novinovita. Novinovita es ese maldito destino. Quiero superarme a mí mismo. El gran espíritu demoníaco gritó en voz alta y abrió la boca para tragarse cien mil espíritus demoníacos en su estómago. Excepto cuatro personas. No finjas, muestra tus verdaderos colores. Después de comer el espíritu demoníaco, el emperador espíritu demoníaco abrió la boca y escupió una bocanada de energía espiritual, arrancando el camuflaje de los cuatro. Eres. El rey demonio los miró a los cuatro con una sonrisa en los ojos, especialmente a una de las chicas. Shizuka-o, ¿no es este el espadachín de plata? Mucho tiempo sin verte. Nadie esperaba que el emperador espíritu demoníaco fuera tan cruel como para comerse a sus subordinados también. Oh. El gran espíritu demoníaco ha superado las limitaciones del guión. En la capa del manto, Daxion se sorprendió al principio cuando supo lo que había hecho el gran espíritu demoníaco, y luego sonrió, como si estuviera un poco feliz. Ead Gaya y todos los espíritus heroicos conocen el plan de Novita. Al escuchar lo que dijo Novita, Ead Gaya sintió la situación en el mar Caribe, frunció el ceño y dijo. Esta persona peligrosa está fuera del plan, y aún puedes reírte. No vale la pena llorar. Daxion abrió ligeramente las manos y dijo con una sonrisa tranquila. Simplemente me gusta ver sus expresiones cuando sigue trabajando duro y superándose a sí mismos, pero finalmente pierden contra mí. Todos los héroes estaban en silencio. San King Dior se quejó. Es realmente malo. Miyamoto Musashi asintió y dijo. Bueno, de hecho eres un maestro. Ramses II. Efectivamente, este temperamento ha crecido desde la infancia. Tal vez te conozca en el futuro, pero no me calumnires. Entonces, Novita levantó un dedo, soy la persona más gentil del mundo, lo cual es muy importante. Te creo fantasma. Todos los héroes calumniados. El gran rey demonio ya no se puede usar. Necesito que otra persona se convierta en el rey demonio extremo y guía al mal fuera de este mundo. Novita lo pensó y luego contactó a Doraemon en el distrito de Nerima. Para resistir al robot Drácula, Doraemon se quedó en el área de Nerima para desplegar medidas defensivas. En este momento, el clima en el área de Nerima era normal, y la mayor parte del día estaba tan oscuro como la medianoche. Se dio cuenta de que el robot Drácula había venido. Doraemon. Doraemon. Con un suave gemido y con pasos fantasmales, una figura negra caminó lentamente hacia Doraemon. Auge. Doraemon se dio la vuelta y golpeó un cañón de aire, pero la capa del robot Drácula lo recuperó y el sueño se fue volando. Odioso. Doraemon sacó una bomba destructora de la tierra de su bolsillo. El robot Drácula se congeló. Doraemon soñó que la tierra no podía ser destruida de todos modos, así que guardó la bomba destructora de la tierra. El robot Drácula respiró aliviado. Con un movimiento de los dedos, Doraemon salió volando por los aires. Eres el antepenúltimo, compañero de clase de Doraemon. Con una sonrisa en su rostro, el robot Drácula caminó hacia Doraemon con pasos graciles, agarró el collar y lo levantó como un gato, abrió la boca, revelando dos colmillos. Es demasiado tarde para decir. Suelta a ese gato robot. Capítulo 167. Ahora soy el rey demonio. Suelta a ese gato robot. El robot Drácula se detuvo y se volvió para mirar detrás de él, solo para ver a un niño de 10 años con ojos agudos, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo un palo, de pie con orgullo. Creo que te he visto. El robot Drácula buscó en la base de datos en su mente y recordó a un niño que se enfrentó a él en el mundo futuro. Novisexiu, que era casi exactamente igual al niño que tenía delante. Ese chico llamado Novisexiu, ¿eres su antepasado? El robot Drácula se buló, Novita frunció el ceño y dijo. Dije, suelta a Doraemon. Poder. Drácula arrojó al robot, arrojó a Doraemon a un lado, levantó la mano derecha y chasteó los dedos, convocando a un escarabajo mecánico negro y rojo. Preguntó con una sonrisa en su rostro. Recuerdo que Novisexiu dijo que este escarabajo se lo dio a su abuelo, así que ese abuelo debes ser tú, ¿verdad? Novita no respondió, arrojó el garrote dorado a un lado casualmente, dejó que fuera amigo de Dachenguan, luego sacó el cinturón universal del bolsillo de cuatro dimensiones y lo abrochó alrededor de su cintura. Venir. Novita le dijo al escarabajo mecánico. El robot Drácula no lo detuvo, pero se buló. ¿También quieres transformarte? Es una pena que este escarabajo ya sea mi subordinado. Los escarabajos mecánicos volaban en círculos sobre ellos dos en forma de ocho. Novita sacó con calma el chip de digitalización del bolsillo de cuatro dimensiones y luego, bajo la mirada sorprendida del robot Drácula, saltó alto y agarró el escarabajo mecánico en su mano. El destino ha sido atrapado por mí. Con una sonrisa en los ojos, Novita metió el chip digitalizado en la boca del escarabajo mecánico y lo empujó. La superficie del cuerpo del escarabajo mecánico brilló con un relámpago, había un toque de oro en el negro y el rojo, y la luz de señal debajo del caparazón también se volvió verde. ¿Todavía puede ser así? Los ojos del robot Drácula se abrieron. En Shin. Novita dejó escapar un refresco y puso el escarabajo mecánico en el cinturón universal. Un conjunto de aromaduras entrelazadas negras y doradas cubre el cuerpo de Novita. ¡Ups! El robot Drácula también se transformó una vez, por lo que, naturalmente, sabe cuán poderosa es esta aromadura. Al ver la transformación exitosa de Novita, inmediatamente se retiró. Pero en el segundo siguiente, solo sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Mirando hacia abajo, descubrió que la capa que mantenía su comportamiento misterioso y ocultaba su cuerpo mecánico había desaparecido. ¿Dónde? Miró a Novita aturdido y le preguntó. ¿Tú, qué me hiciste? Novita dijo. Eliminé el virus en tu cuerpo, de ahora en adelante, eres solo un robot vampiro ordinario, ya no es contagioso, tal vez puedas ir a trabajar a una casa embrujada. Además de eliminar el virus, también se implantaron algunas otras cosas, como localizadores, controles remotos, etc. Con la desaparición del virus vampiro, las máquinas y la inteligencia artificial del siglo XXII también han vuelto a su estado original. ¿Qué? El robot Drácula miró a Novita con odio como si le hubiera caído un rayo. En lugar de convertir a un carnívoro en un herbívoro, mátalo. Con una cara osca, se puso de pie, sacó una capa de la caja escondida detrás de su espalda y se la puso. ¿Hay una cosa más? Preguntó Novita con sorpresa. Ja ja ja. Inesperadamente, todavía tengo una capa de cuatro dimensiones de repuesto. El robot Drácula sonrió, envolvió su cuerpo en una capa, encogió su cuerpo en una línea negra y desapareció en el aire. Antes de desaparecer por completo, solo dejó una cruel frase. No vi Novita, he decidido, ya que me quitaste el virus de vampiro, también te quitaré la vida. Novita sacó el escarabajo mecánico de su cinturón, liberó la transformación, miró el lugar donde desapareció el robot Drácula, las comisuras de su boca se levantaron y su rostro se llenó gradualmente con una sonrisa. Vamos, Drácula. Después de un rato, Doraemon se despertó y miró a su alrededor con miedo persistente. ¿Dónde está Drácula? Daxion dijo. Se ha ido para convertirse en el nuevo jefe. Doraemon estaba desconcertado. Novita sonrió, no dijo mucho, le entregó el escarabajo mecánico a Doraemon y dijo. Llévale esto a Shiksiu. Se dice que después de que el emperador espíritu demoníaco devorara al ejército de cien mil espíritus demoníacos, no se enredó con Fatiger y los demás, porque temía que el destino, Novita-Novita, saldría en alguna parte. Ahora no es el momento para que él enfrente el destino, así que eligió escapar. Un, una retirada estratégica. Después de regresar al castillo de Miao Aran, el rey demonio ideó un plan para pescar en aguas turbulentas. Quiero despertar el lado oscuro de toda la humanidad y poner el mundo patas arriba, para tener la oportunidad de romper el destino. Mis secuaces, mi ejército de espíritus demoníacos, salgan. E inmediatamente haciendo lo que dijo, el emperador Jaolin extendió sus manos y vio un rayo ir directamente al cielo, con un fuerte estallido, con el cielo sobre su cabeza como el centro, ondas invisibles comenzaron a extenderse en todas direcciones. Primero Europa, luego Asia, África y luego a través de los cuatro océanos, cubriendo todas las islas, América, Australia y la Antártida, sin importar en el cielo, en la tierra o bajo el mar, todas las personas en la tierra, incluidos los extraterrestres que viven. En la Federación del Cielo, todos están hipnotizados en un estado de sueño. Innumerables espíritus demoníacos nacieron a la sombra de los seres humanos. ¿Qué es esto? La capa del robot Drácula tiene la función de teletransportación, pero la ubicación de la teletransportación es aleatoria. Coincidentemente, se teletransportó frente al demon espíritu emperor. Es el destino. Tú, al ver que el robot Drácula apareció de una manera extraña, el rey demonio pensó que él también era el hombre de Novi Novita, y agitó un rayo de luz hacia el robot Drácula. El robot Drácula vio el horror del rayo de luz e inmediatamente sacudió la capa, haciendo rebotar el rayo de luz. Ah. El demon espíritu emperor no esperaba tal truco, uno fue golpeado accidentalmente por un rayo de luz y se convirtió en cenizas. Pero bajo el efecto del cuerpo inmortal de la sangre del dragón, la arena gris se reunió nuevamente en la apariencia del emperador espíritu demoníaco, y resucitó. El robot Drácula se sorprendió. Oh. ¿Qué clase de monstruo eres? Soy el emperador espíritu demoníaco. El gran espíritu demoníaco abrió los brazos y rugió. El gran espíritu demoníaco que está a punto de gobernar el mundo. El mundo es mío. No puede haber dos tigres en una montaña, y un mundo solo necesita un amo. No. Aunque el robot Drácula perdió el virus del vampiro, todavía tiene un accesorio secreto. Lo tocó de la capa, sacó un secador de pelo naranja, y apuntó con la boquilla al rey demonio. Un rayo de luz salió de la boca del arma y aterrizó en el demon espíritu emperor. Pistola ligera de evolución y degeneración. Y es un modo degenerado. Los ojos del emperador espíritu demoníaco brillaron, pero esto no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue que descubrió que el poder en su cuerpo desaparecía constantemente. Mi fuerza, mi fuerza. El poder de la tierra del alma se ha ido, y el poder de la sangre del dragón se ha ido. Al final, se convirtió en un cuervo feo. Ahora podemos llegar a conocernos mejor. Capítulo 168 El mundo está limpio después de que el emperador espíritu demoníaco hizo su poder, la tierra está llena de espíritus demoníacos, y todas las partes del mundo son como una escena del fin del mundo. El mundo está sucio otra vez. En la base secreta de Ouzan, Mei Yesi usó inmediatamente el comunicador para gobernar a todos. Todos, es hora de eliminar a los espíritus demoníacos. Después de escuchar esto, Nobita se puso en contacto directamente con Shizuka y otros en el océano Atlántico, así como con un grupo de espíritus heroicos en la capa del manto, y les dio el tesoro para trabajar en este momento. Ahora que se ha sacado a la luz el lado oscuro de todas las personas de la tierra, siempre que se eliminen todos los espíritus demoníacos, las personas de la tierra pueden purificarse. Después de darle a Oden, Nobita no actuó de inmediato, sino que le preguntó a Doraemon. Doraemon, ¿sabes qué tan rápido es Doraemon? Un salto mortal son 108 mil millas. Daxion se preguntó y respondió. Suponiendo que un salto mortal toma un segundo, entonces son 108 mil millas en un segundo, 5400 kilómetros barra S, Mach 15, 9, W y la velocidad de la luz de 0, 18. Doraemon dijo, no puede ser tan rápido. Después de todo, esta no es una novela de How to the West. Nobita sonrió y dijo, ¿hay alguna poción para el crecimiento del cabello? ¿Para qué quieres esto? Doraemon estaba desconcertado, pero los movimientos de sus manos no eran lentos, y sacó una botella de poción para el crecimiento del cabello del bolsillo de cuatro dimensiones en su abdomen. La poción de crecimiento del cabello del futuro, solo unas pocas gotas en la cabeza, puede crear un cabello exuberante, brillante y negro en 30 minutos. En la niña del lirio blanco, Nobita agoteó esta poción para el crecimiento del cabello para tener un hermoso cabello largo y fue confundida con una niña. Nobita tomó la poción para el crecimiento del cabello y derramó unas gotas sobre su cabeza. Luego saque el tapón. Aplasta a Barudo. El tiempo se detuvo. Treinta minutos después, el tiempo volvió a fluir. A los ojos de Doraemon, pasó menos de un segundo, y Nobita vio que el cabello corto original de Nobita tenía instantáneamente un cabello largo suave y espeso que incluso Shizuka no podía igualar. Como futuro robot, Doraemon naturalmente sabe lo que sucedió, pero, ¿es demasiado extravagante dejar de crecer el cabello por un tiempo? Si la persona que inventa el pausador de tiempo en el futuro ve esta escena, ¿qué tipo de expresión mostrará? Luego, Nobita sacó el welcome cloning wiser 1 del bolsillo de 4 dimensiones y roció unas gotas sobre su cabeza. Finalmente, sacó la espada del dios dragón, agarró todo el cabello y lo cortó a unos 10 centímetros de la punta del cabello. Cuando el cabello cae al suelo, se convierte en Nob y Nobita de unos 30 centímetros de alto, y el número es de aproximadamente 100,000, porque Nobita ahora también tiene la plantilla del rey mono, y cada clon también tiene la habilidad del cuerpo principal, naturalmente, incluidas las nubes que dan saltos mortales. Y garrotes de oro. Solo yo soy un ejército. Todo lo que tenía delante demostraba plenamente el significado de esta frase. La vida útil de los avatares es de solo 30 minutos. Sabían cuál era su misión, y todos miraron hacia el cielo y gritaron nube de salto mortal, y vieron a cada avatar volando en las nubes, invocando mini garrotes dorados, corriendo en todos. Direcciones. Sin embargo, 100,000 clones más Shizuka y otros más un grupo de espíritus heroicos están lejos de ser suficientes para acabar con más de 6,000 millones de espíritus demoníacos solo en términos de números. Entonces, Nobita volvió a cortarse el cabello hasta la cintura. Un momento después, otros 100,000 clones volaron a todas partes del mundo. 100,000 dólares, 100,000 dólares. Hasta que cambió su cabello a un corte militar, ya había convocado a un ejército de 500,000 clones. Un ejército de 500,000 clones es suficiente para acabar con un ejército de un millón de espíritus demoníacos en un instante. Deduciendo el tiempo de vuelo, de acuerdo con la velocidad de destrucción de 10 espíritus demoníacos por minuto, en 30 minutos, el ejército de 500,000 clones puede eliminar alrededor de 300 millones de espíritus demoníacos. No es suficiente. Doraemon, por favor, deja en paz a los demás. Nobita le dio a Doraemon la poción para el crecimiento del cabello y la solución para el cabello clonado de Urukon. Doraemon entendió. Nobita le pidió que sostuviera estos dos accesorios para crear clones de otras personas. Shizuka, Fatigerix y Aorfu tienen cada uno 500,000 clones. Además de los clones de Nobita, habrá un ejército de 2 millones de clones que pueden destruir 1200 millones de espíritus demoníacos en 30 minutos. Y el grupo de espíritus heroicos, hay docenas de ellos en total. Haz otro clon para crear un ejército de decenas de millones de clones. ¿Y tú? Doraemon miró a Nobita con curiosidad. Él lo hizo todo. ¿Qué está haciendo Nobita? Daxion dijo sin rodeos. No quiero hacer este tipo de trabajo repetitivo. ¡Qué caprichoso! Doraemon frunció el ceño. ¿Lo creo? Nobita miró a Doraemon. Sí, piensas. Realmente no hay nada que pueda hacer por ti. Doraemon no tuvo más remedio que aceptar. Daxion sonrió, se hizo a un lado y retragó el garrote dorado, llamando a las nubes que daban saltos mortales para que volaran hacia el cielo. Él va a la Federación Celestial. La Federación Celestial es la civilización más poderosa de la Tierra, con un total de 12 continentes, pero una población de sólo decenas de millones. Aunque algunas de sus decisiones parecen hipócritas, es innegable que las personas en el cielo son de hecho más amables que las personas en el piso. Esto tiene algo que ver con el entorno en el que viven. La razón por la que muchos villanos son malvados está más o menos relacionada con su entorno de vida. Incluso una persona amable por naturaleza, ¿cómo puede ser una buena persona si no tiene suficiente para comer? Los seres celestiales no tienen estas preocupaciones, viven en un ambiente con abundantes materiales y sin escasez de recursos, en este ambiente es difícil que se conviertan en malas personas. Relativamente, su lado oscuro no debería ser tan grande. Por lo tanto, los espíritus demoníacos que nacieron no eran tan poderosos. Nobita llegó a la Federación Celestial y lo miró, y pensó que era verdad. Bajo el poderoso poder de fuego de la Federación Celestial, esos débiles espíritus demoníacos no durarían mucho antes de ser reducidos a cenizas. Caminó alrededor de la Federación Celestial y mató a algunos espíritus demoníacos dispersos. Aparte de eso, estaba admirando los edificios de la Federación Celestial aparte de conservar algunos estilos atenienses, los otros aspectos no eran muy diferentes de las ciudades modernas. Aburrido y aburrido. Treinta minutos después, el ejército de clones desapareció y todo el ejército de espíritus demoníacos fue aniquilado. La tierra se aclaró de repente. Los vítores de victoria sonaron desde el comunicador de Nobita, y murmuró. El mundo está limpio. Los seres humanos se purifican y luego Gaia puede producir científicos e inventores como Einstein y Tesla, desarrollar física básica e inventar accesorios secretos. El futuro de los terrícolas es brillante. ¿Quién eres? Nobita vagó por el continente de conservación de la Federación Celestial, donde un grupo de animales extintos se conservaron en la superficie, pero fue descubierto por el administrador del continente de conservación. Vestido como Nobita, claramente no es un ser celestial. Un grupo de personas extrañas apareció inexplicablemente en la Federación Celestial. En este momento, se vio a otra persona extraña y las personas celestiales no estaban vigilantes. Nobita respondió instintivamente. El salvador de la humanidad. Mientras hablaba, miró a su alrededor y descubrió que la administradora era una tía con cara de niña de unos 20 años. ¿Eh? El administrador se sorprendió. Te veré luego, adiós. Nobita pisó una nube de salto mortal, se convirtió en una serpentina y desapareció en el cielo. El administrador estaba atónito y quería informar este asunto a sus superiores. Después de escuchar esto, la alta gerencia llegó a dos conclusiones. Una es que algunas personas sobre el terreno han descubierto la existencia de la Federación Celestial. La otra es que la aparición de espíritus demoníacos tiene algo que ver con la gente sobre el terreno. Debido a que el desastre de los espíritus demoníacos también apareció en el suelo, se puede descartar la posibilidad de que los espíritus demoníacos sean el medio de ataque de las personas en el suelo. Sin embargo, al igual que la prueba nuclear, es probable que la catástrofe del espíritu demoníaco sea causada por los errores de operación de las personas en el terreno. En el análisis final, sigue siendo culpa de la gente sobre el terreno. Deberíamos limpiar a la gente en el suelo de nuevo. Capítulo 169, La tierra es sueca. Inesperadamente, hay tantos secretos escondidos en la tierra. En el castillo de Miao Aran, el robot Drácula suspiró. Sobre sus hombros estaba un cuervo feo, que era el emperador espíritu demoníaco degenerado. Hiciste los espíritus demoníacos, entonces, ¿qué pasó con esos espíritus heroicos? El robot Drácula miró al cuervo sobre su hombro, pero el cuervo se veía aburrido, como si hubiera perdido su inteligencia y se hubiera convertido en un cuervo ordinario. La tierra es el territorio de Novi Novita, y es demasiado difícil desarrollar poder aquí. El robot Drácula murmuró, sacó una nave espacial de una sola persona del bolsillo de cuatro dimensiones, entró en la cabina, presionó el interruptor y despegó para abandonar la tierra. Va a encontrar un planeta lejos del sistema solar, y luego de desarrollar un grupo de fuerzas, regresará a la tierra para vengarse. HMPH, Novi Novita, solo espérame. Hubo un destello de luz en los ojos apagados del cuervo sobre sus hombros. Continuará fingiendo ser un retrasado mental, soportará la carga de la humillación y buscará oportunidades para regresar. El destino debe ser derrotado. Así, dos villanos luchadores se embarcaron en un viaje por el universo. Por cierto, el último villano que huyó del universo, Barbatonai, aún no ha regresado. Novita terminó su recorrido por la federación en el cielo y volvió al suelo para unirse a todos. En este momento, la base secreta no usan esta llena de gente, no solo Daxion y sus amigos, sino también héroes de todas las dinastías, a generaciones y regiones, es decir, espíritus heroicos. Después de eliminar a los espíritus demoníacos, no se apresuraron a explorar la capa del manto, sino que querían dar un paseo por el mundo. El lugar en la capa del manto tiene un ambiente duro y poca gente, es simplemente un infierno. ¿Cómo puede alguien divertirse en el mundo? Hay muchos talentos aquí, y hablan bien. Pero si a estos espíritus heroicos se les permitiera ingresar a la sociedad moderna, causaría mucha conmoción, por lo que Nobita les permitió quedarse primero en la base secreta no usan. Desde entonces, la base secreta bullía como nunca antes. Vaya, en realidad hay gente aquí. Un grupo de espíritus heroicos comía papas fritas y miraba la televisión, y al principio hacían comentarios clásicos como alguien está atrapado en esta caja de hierro. Después de todo, eran un grupo de personas antiguas, algunos de ellos incluso antes de Cristo, y nunca habían visto alta tecnología, por lo que era razonable sorprenderse en este momento. Debido a que el programa de televisión es un programa divertido, incluso si la mayoría de los espíritus heroicos no entienden de qué está hablando el programa, aún pueden sonreír con complicidad de vez en cuando. Nobita, nos prometiste mejorar nuestras viviendas. El rey Sol dio camino al lado de Nobita, puso su mano sobre el hombro de Nobita y levantó la voz. Como el señor Nobita. Dijo Shizuka sorprendida al ver la apariencia de Dior. La apariencia de Dior es 90% similar a la de Nobita que vio Shizuka antes de la boda. ¿Por qué tan fuerte? Nobita se frotó las orejas sin decir palabra. La atención de otros espíritus heroicos fue atraída, es por eso que Dios hizo tanto ruido, todos giraron la cabeza para mirar a Nobita, incluso los espíritus heroicos de corazón frío mostraron una rara mirada de anticipación en sus rostros. Caminaron en el mundo cómodo, ¿quién querría volver a la capa del manto abrazador? Los espíritus heroicos femeninos están bien, pero también hay espíritus heroicos masculinos que miran así a Nobita, lo que lo hace sentir un poco incómodo. Estoy pensando en ello, dijo Nobita. ¿Qué tal si vamos a un planeta vivo? ¿No es apropiado que los espíritus heroicos de la Tierra vivan tan lejos? ¿Qué pasa con la luna? ¿Cómo cavar un agujero en ella? Ya que puedes cavar agujeros en la luna, ¿por qué quieres mirar a lo lejos? Puedes simplemente cavar en la Tierra. Al escuchar esto, Nobita tuvo un destello de inspiración. Entonces cava un hoyo en la Tierra. El agujero aquí ciertamente no se refiere a un simple agujero, sino a un mundo. Después de decidirse, Nobita condujo a la multitud fuera de la base secreta de una manera poderosa y encontró un agujero en la ladera de la montaña trasera, el agujero era un círculo de aproximadamente un metro de largo y cinco o seis metros de profundidad. Xiaofu frunció el ceño y dijo, Recuerdo este agujero como si... Ousangaya tomó la iniciativa y dijo, Este es un pozo que alguien perforó antes. Dior llevó la lanza atesorada y dijo con un tono de media sonrisa, Se nos permite vivir aquí. Está muy mal y, después de todo, sigo siendo un rey. ¿Quién no lo es? La mitad de los espíritus heroicos maldijeron. En la sociedad de la antigüedad y antes de Cristo, casi no había posibilidades de que la gente común se destacara, y todos aquellos que podían lograr grandes logros eran príncipes y nobles con antecedentes extraordinarios, por lo que estos espíritus heroicos realmente tenían un gran grupo de reyes. Tan pequeño como el líder de la tribu, tan grande como el señor del imperio. La sabiduría de los mortales, solo mantén los ojos abiertos y mírala. Novita miró a Dior con desprecio. Esta versión adulta de Novita maya no parece muy inteligente. Después de terminar de hablar, Novita se inclinó y susurró algunas palabras al oído de Dorami. Veo. Con una cara clara, Dorami sacó una caja de insignias y un micrófono de su bolsillo. Esta es una insignia de herejía y un micrófono. Siempre que diga una hipótesis en la que mucha gente cree en este micrófono y luego use la insignia de herejía, puede ingresar al mundo de la hipótesis. Las insignias de disidencia funcionan de manera similar a las cabinas telefónicas. Daxion tomó el micrófono y dijo. La teoría de la tierra hueca es cierta. Y este pozo abandonado frente a mí es el pasaje al mundo interior. Tintineo. Parece que no pasó nada, como si Novita estuviera hablando como una locura. Ponte esto. A cada uno se le asigna una insignia de disidencia, que se lleva de manera dudosa en el pecho izquierdo. Ahora, ve al mundo interior. Novita se rió y saltó al pozo abandonado. Al ver esto, el resto de la gente miró hacia el pozo abandonado. El pozo abandonado tenía sólo cinco o seis metros de profundidad, pero ahora no podían ver el fondo del pozo. Estaba oscuro y profundo, como un túnel que conducía al pozo. Abismo. Novita espérame. Shizuka esperó a que el destacamento del ejército saltara, seguido por Little Fatiger, y los espíritus heroicos se miraron entre sí y lo siguieron. Siguen cayendo, cayendo, cayendo. Después de un tiempo desconocido, la dirección de la gravedad se invirtió repentinamente y comenzaron a disminuir la velocidad hasta que el cielo estuvo en el aire. Nube de salto mortal. Una enorme nube de salto mortal atrapó a todos. Musgo resplandeciente. Dorami vertió una semilla de musgo autoluminosa en el suelo, y se multiplicaron y extendieron a una velocidad visible a simple vista, iluminando gradualmente todo el mundo interior de la Tierra. Este es también uno de los accesorios secretos del mundo futuro, que apareció en la versión teatral de Dragon Knight. Semillas de plantas. Contiene las semillas de todo tipo de plantas verdes en la Tierra, que pueden crecer dentro de un día después de ser rociadas en el suelo. Grifo universal. Abra el grifo para rociar agua sin fin. Apartamento semilla. Una semilla puede convertirse en un apartamento cuando calienta el agua. Los espíritus heroicos quedaron deslumbrados por los accesorios secretos uno tras otro. A veces, cambiar el mundo suele ser tan simple como eso. Todo lo que necesitas es un robot con forma de gato. La Tierra Gaia tiene una cabeza que sobresale de la montaña trasera, porque emana una luz roja púlpura, se ve muy llamativa. Novi Novita, ¿dónde está mi espíritu heroico? Sintió que su espíritu heroico finalmente desapareció en la montaña trasera. Así que ven aquí para echar un vistazo. Pero después de gritar, nadie respondió durante mucho tiempo. Novi Novita, ¿dónde estás? La Tierra Gaia está un poco enfadada. Novi Novita, sal. Si tienes la habilidad de arrebatar el espíritu heroico, no tienes la habilidad de salir. Capítulo 170, ¿ya hiciste tu tarea de verano? Tierra Interior. Pronto aparecieron montañas verdes y aguas verdes en la tierra originalmente estéril, las plantas crecían rápidamente y las villas y las casas se construyeron una por una. Después de un tiempo, se convirtió en un lugar residencial con pájaros cantores y flores fragantes y un paisaje agradable. San King Dior pensó de repente, ¿qué pasará si me quito la insignia ahora? Novita no sabía qué pasaría, así que dijo. Puedes intentarlo. Cabeza de hierro Dior, realmente lo probé. Aucheo. Le quitaron la placa y desapareció del mundo interior. Después de todo, el mundo en el centro de la tierra pertenece al mundo hipotético, y sólo aquellos que usan la insignia del alienígena pueden entrar. Después de que Dior se quitó la insignia, su cuerpo apareció en el pozo abandonado en la montaña trasera. Pensé que estaría encerrado bajo tierra murmuró Dior. De repente, una sombra cubrió a Dior. Punto punto punto. Dior miró hacia arriba obstinadamente, sólo para ver un enorme ojo mirándolo fijamente, ese ojo no se parecía a un ojo humano, todo el globo ocular brillaba de color blanco, como un fantasma. ¿Por qué eres el único? ¿Dónde están los otros espíritus heroicos? El dueño de los ojos emitió un sonido y resultó ser Gaia de la tierra. Dior vio venir a la persona y explicó brevemente el asunto del mundo interior de la tierra. De hecho, no entendía el principio, pero sabía que con la insignia de la teoría alienígena, podría ingresar al mundo interior de la tierra. Realmente haces esto a mis espaldas. Gaia en la tierra estaba furiosa, tomó la insignia de herejía de la mano de Dior y la es mío. Dior estaba a punto de hablar para expresar la propiedad de la insignia, pero Ead Gaia lo fulminó con la mirada y luego cerró la boca conscientemente. Tan enojado. Pero ella es consciente de la tierra, entonces, ¿qué puedo hacer si no se la doy? Bufido. La tierra Gaia se hundió directamente en el suelo, atravesando decenas de kilómetros de la corteza, y debajo debería estar la capa del manto llena de magma, pero debido a que llevaba una insignia de teoría alienígena, no llegó a la capa del manto, pero entró en el centro del mundo terrestre. Tan hermoso. Ead Gaia dijo inconscientemente. Luego sacudió rápidamente la cabeza, encontró a los espíritus heroicos que estaban construyendo la casa, encontró a Novi y Nobita y a otros cerca, y caminó enojado. ¿Eh? ¿Cómo entraste? Nobita se sintió un poco sorprendido por la aparición de Ead Gaia, pero cuando miró la insignia en el pecho de Ead Gaia, probablemente adivinó lo que sucedió. ¿Quién es? A excepción de Nobita y Ousangaya, los demás no conocen a esta giganta. Shizuka se estremeció y miró a Nobita, sintiendo un mal presentimiento en su corazón. Nobita, los humanos ya no pueden limitarte. Esta es mi hermana, dijo Bakamontangaya. Ead Gaia originalmente quería condenar a Nobita, pero cuando escuchó las palabras de Ousangaya, inmediatamente replicó. No soy tu hermana. No digas tonterías. Ousangaya dijo. Ella tiene este carácter. Todos asintieron. Callarse la boca. Ead Gaia le mostró los dientes a Ousangaya y luego reprendió a Nobita. Bastardo. Abducir mi espíritu heroico sin mi consentimiento es demasiado. Nobita no notificó a Ead Gaia con anticipación, por lo que la ofendió. Nobita también se sintió culpable, por lo que estiró un dedo y dijo. Como compensación, te concederé un deseo. Ead Gaia se buló con desdén. ¿Crees que eres una máquina de deseos? ¿Necesito que cumplas mi deseo? ¿O quieres usar esto para apaciguar mi lira? Déjame decirte, imposible. Nobita miró el enorme cuerpo de Ead Gaia. Excepto por el tamaño y el color, Ead Gaia es igual que el Ousangaya original. Todos son cuerpos de energía, por lo que pueden tener las mismas necesidades. Entonces Daxion dijo. Te daré un cuerpo físico, como este. Señaló la montaña trasera Gaia. En aquel entonces, cuando Nobita pellizcó a alguien, Ousangaya se apresuró a ser el primero. La complexión de Ead Gaia cambió. Siempre había envidiado a Ousangaya por tener un cuerpo tan delicado. Cuando escuchó lo que dijo Nobita, su actitud cambió 180 grados, de una expresión de enojo a una cara sonriente. Está bien, te perdono. Todos no pueden evitar guardar silencio. Esta es la legendaria cara que gira más rápido que girar el libro. Daxion respiró aliviado y dijo. Para hacer un cuerpo, primero necesitas un poco de arcilla. Déjamelo a mi Doraemon rebuscó en su bolsillo y sacó un trozo de arcilla rosa. Arcilla de animales. Este es un accesorio secreto que formará una nueva vida siempre que tenga la forma de un animal, sin importar cuán escandalosa sea la forma. En otras palabras, con esta arcilla animal, puedes experimentar la sensación de nudo creando humanos. Sí, teóricamente es posible pellizcar una forma humana. No importa si son seres humanos, animales o oídos de animales, pueden hacerlo y tienen la capacidad de reproducirse. ¿Qué apoyo imaginativo? Nobita preguntó. ¿Hay otros colores? Las personas que están hechas solo de arcilla rosa se parecerán un poco a la versión femenina de Boo. Doraemon sacó otra botella de su bolsillo. Tinte de arcilla. Ahora estás poseído en la arcilla, ¿puedes hacerlo? Nobita señaló la arcilla animal y le preguntó a la tierra Gaia. H.M.P.H., ¿quién crees que soy? Ed Gaia resopló suavemente, este tipo de cosas eran fáciles para ella, y después de que terminó de hablar, se convirtió en una gota de luz púrpura y se fusionó con la arcilla animal. Nobita aprovechó la oportunidad para insertar el cassette del artista en su cuerpo, intercambió algunos pensamientos con Boozan Gaia después de mirarse, y luego recogió la arcilla y la amasó por un rato. Recoja suavemente, gire lentamente, limpia y vuelva a recoger. El cuerpo está curado, la cabeza está curada, el cabello está curado, todo está curado, ¡perfecto! Nobita sacó una cámara de disfraces y se cambió un vestido para Ed Gaia. ¿Eh? ¿Cómo te hiciste más grande? Con las pestañas revoloteando, Gaia abrió los ojos y descubrió que las personas a su alrededor eran mucho más altas que ella. Obviamente, este grupo de personas le parecía pequeño, lindo, kawaii. Fatiger y los demás expresaron admiración, y los espíritus heroicos también se reunieron cuando vieron esto, rodearon a una niña de cabello blanco y comentaron. Ed Gaia entiende, no es que estas personas se estén haciendo más grandes, sino que ella se está haciendo más pequeña. Parece una niña de unos 6 o 7 años, con cabello blanco hasta la cintura, rostro suave y terso, delicado, piel rosada, ojos del tamaño adecuado, los iris rojos agregan un toque a la imagen general. Temperamento coqueto Nobita La niña mostró una expresión súper feroz, como si hubiera lava fluyendo en sus ojos, junto con la voz lechosa, como un pequeño gato de leche enojado. Esta imagen ha agotado las habilidades de toda mi vida, ¿qué piensas? Nobita miró a la multitud y todos asintieron, no podían estar más satisfechos. Lo que enojó a Ed Gaia fue que incluso esos espíritus heroicos con cejas pobladas y ojos grandes estuvieron de acuerdo. Absolutamente no apruebo esta imagen. Cámbiala por mí. Ed Gaia estaba tan enojada que quería voltear la mesa. Nobita fingió no escucharlo. Es más de la mitad de las vacaciones de verano, y aún no he comenzado a escribir mi tarea de verano, caballeros, adiós. Después de que Nobita terminó de hablar, se quitó la insignia heterodoxa de su pecho. Casualmente, nosotros tampoco lo hicimos. Fat y Herixia o Fuserrieron y también se quitaron las insignias. Los tres desaparecieron al instante. Pabellón lindo rojo de Missy 298-31-63-54 Capítulo 171 La tarea de verano más fuerte de la historia. El Rey Sol cayó al costado del pozo abandonado y suspiró suavemente. Pai. Si Ed Gaia le quita la insignia, no podrá ingresar al mundo interior de la Tierra. Después de llegar al mundo de la superficie, no quería quedarse en la capa del manto. Después de ir al mundo interior de la Tierra, no quería quedarse en el mundo de la Tierra. Pero ahora, se sentía como si estuviera parado en una calle de comida, pero no tenía el dolor del dinero pequeño. Solo puede estar solo, abatido. SHH. Novitas salió volando del pozo abandonado, seguida por Fat y Herixia o Fu. Dios se sorprendió. ¿Por qué saliste? Novitas dijo casualmente. Recordé que todavía tengo tarea que hacer. El marido dijo. Yo también. Fat y Her dijo. Yo también. Aunque no entiendo de qué estás hablando, dame otra placa. Como el Rey Sol, Dios no sabe cuál es la tarea y no está interesado en saberlo. Solo quiere una insignia de disidencia. Dar. Los tres de Novitas arrojaron sus respectivas insignias heterodoxas a Dios. Dios levantó la mano y las tres insignias cayeron en la palma de su mano. Preguntó sorprendido. ¿No vas a ir? Todavía tenemos deberes. De acuerdo, vamos. Dios agitó la mano, puso dos insignias en el bolsillo de su cintura, no pudo esperar para ponerse una insignia y luego saltó directamente al pozo abandonado o al túnel que conduce al mundo interior de la Tierra. Los tres de Daxion se miraron y mostraron una sonrisa maliciosa al mismo tiempo. Por otro lado, después de una larga caída, Dio aterrizó firmemente en el suelo del mundo interior de la Tierra. Sopla la brisa y me siento cómodo. Novita. Una sombra blanca voló, hizo click y murdió la cabeza de Dio. Era Gaia de la Tierra, que estaba tan enojada que confundió a Dio con Novita a toda prisa, por lo que voló y murdió la parte posterior de la cabeza de Dio con dos filas de dientes limpios, colgando detrás de Dio como un colgante. Soplo. Ríos de sangre fluían como sudor. Debes saber que Dio no derramó ni una gota de sudor cuando barría los espíritus demoníacos. Duele. Novita, bastardo, conspirás contra mí. Aunque el asunto de Gaia y los espíritus heroicos de la Tierra ha sido una farsa una y otra vez, finalmente ha llegado a su fin. La nave espacial del cazarrecompensas aún no ha llegado a la Tierra y no se sabe si está perdida o en peligro. Novita solo puede esperar en la Tierra. Cuando llegue la nave espacial del cazarrecompensas, llevará a Mumu a la estrella verde para que eche un vistazo. Si el entorno de la estrella verde es bueno, deja que Mumu vaya a estudiar al extranjero, deja que Mumu se case con la princesa y vaya a la cima de la vida. No, árbol de la vida. Y antes de eso, primero termina tu tarea de verano. Entre todas las funciones de tarea de verano, el diario de observación consume la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, Novita sacó la combinación Génesis comprada hace unos días. ¿Realmente va a crear el mundo? Ciertamente. ¿El maestro lo creerá? El maestro pensará que recopilamos materiales a través de la biblioteca y compilamos la historia de la evolución del sistema solar, pero nunca pensará que realmente hemos creado un sistema solar. Todos asintieron, pensando que era razonable. Entonces no tienen preocupaciones y pueden empezar a crear el mundo. Arregla las tareas primero. Daxion quiere reunir las fortalezas de todos y asignar tareas. Fatu, tu casa es una tienda de comestibles y estás a cargo del papel y los bolígrafos. Xiaodu, eres bueno dibujando y estás a cargo de las ilustraciones. Shizuka es bueno para escribir y usted está a cargo de la edición de texto. Todos miraron a Novita. ¿Y tú? Novita sonrió y dijo. Estoy a cargo de crear el mundo. Todo el mundo piensa que, entre todos los trabajos, crear el mundo es el más divertido. Después de todo, ninguno de ellos jugó. Mei y Jesse levantó la mano y dijo. ¿Qué hay de mí? ¿Por qué sigues aquí? Shizuka miró a Mei y Eko con disgusto y dijo. Hermana, esta es nuestra tarea. Mei y Jesse le guiñó un ojo en la mano a Novita y dijo con coquetería. Suena muy interesante, ¿puedo unirme? Pequeña perra. Shizuka estaba tan enojada que sus ojos grandes y pequeños explotaron de inmediato, y antes de que Daxion pudiera hablar, dijo con decisión. No. En el pasado, debido a la necesidad de eliminar el espíritu demoníaco, tuve que soportar al rival amoroso de Mei y Jesse. Ahora la tierra está en paz, todos los seres humanos han eliminado el lado oscuro y la atmósfera general es próspera. Entonces Miyako, eres una inútil. La hermana mayor no tiene tarea de verano. Cuando Obita ve a Shizuka llamando a Miyoko-senpai, aprende a hacerlo también. Mei y Jesse es diferente a todos los demás, es una estudiante de secundaria y todavía está en tercer grado. Es razonable decir que la carga de la tarea es más pesada que la de sus estudiantes de primaria, pero Mei y Jesse se queda todo el día. Y ella parece ser bastante libre. Mei y Jesse sacudió el cabello filtrado a máquina en su sien derecha y dijo. Mi tarea de verano ya estaba hecha cuando comenzaron las vacaciones de verano, así que no intentes despedirme con la excusa de que no me dejé participar en una cosa tan interesante. Es solo ver a mi novio besar a otras mujeres, tan cruel. ¿Qué clase de metáfora rara es esta? Shizuka puso los ojos en blanco y se encontró con los ojos de Mei y Eko, esos ojos se entrecerraron en forma de media luna, y un toque de provocación brilló en las pupilas verdes. Ups. ¿Cómo se atreve el pequeño duende a desafiarme? El rostro de Hink Sian se sonrojó y se levantó un cabello sin brillo, pero como quería mantener una imagen de dama frente a Novita, apretó los puños para contener su ira y se mantuvo en silencio. Al ver el puño tembloroso de Shizuka, Lilu volvió a mirar a Mei y Jesse y suspiró en su corazón. Los sentimientos humanos dan mucho miedo. Por cierto, ¿dónde está Luli? Lilu preguntó con curiosidad. Estaba muy interesada en esta Luli, que también es una chica máquina. Debido a varias crisis anteriores, no tuve la oportunidad de comprender profundamente, pero ahora finalmente me calmé. Pero Luli desapareció. Ella debutó y se convirtió en una ídolo, dijo Novita. Antes de que Luli fuera descubierta por un manager novato, decidió debutar como ídolo para salvar la empresa del manager. Novita estuvo de acuerdo, lo que también sumó una fuente legal de ingresos para la familia Novi. Ejen, deja de decir tonterías, comencemos a crear el mundo. Novita miró a Mei y Jesse. Puedes quedarte, pero solo puedes mirar. Mei y Jesse preguntó. ¿Puedo traer a Lili, el gato mágico, aquí? Esto depende de ti. Novita agitó sus manos y luego puso sus manos sobre el caparazón de la combinación de creación. Al ver esto, todos rápidamente contuvieron la respiración y se concentraron, por miedo a perturbar este gran momento. Novita ya lo había abierto antes, pero al ver el ambiente tenso entre la multitud, fingió abrir el expreso por primera vez y levantó la tapa. En la luz dorada que no existe, la combinación de la creación reveló sus verdaderos colores. Su composición no es complicada, se divide principalmente en las siguientes partes. Almohadilla inferior. Hay un dicho que dice que un edificio de cientos de pies se construye sobre el suelo, y todo debe tener una base. La base es el puntal básico en la combinación de creación, y la pared espacial en su interior es más grande que el sistema solar. Elemento cósmico. Hay tres botellas de varias sustancias básicas que forman el universo, que se dividen en partículas de luz, partículas de quark y partículas de gaje. Controle el personal que puede crear vida e invertir el tiempo en el espacio del contrapiso. Shen Yun. Es similar a la nube de salto mortal, pero también hay un pequeño espacio en el interior, que se puede utilizar como tienda de campaña. Anillo de oro flotante. Puede hacer que la gente vuele y parezca un dios. Capítulo 172. Creación aburrida. En el libro original, cuando Nobita y Doraemon usaron la combinación de creación, cometieron un error en la operación y crearon un CERC, un CERC contra el que ni siquiera las patrullas espaciotemporales podían hacer nada. Pero, ¿cómo podría el Nobita actual cometer tal error? G. Él quiere crear CERC directamente. No solo CERC, sino también humanos, bestias. Primer paso. Abre la almohadilla inferior. Nobita abrió la almohadilla inferior y la puso en el suelo. Segundo paso. Use la palanca de control para hacer clic en el panel inferior. Nobita levantó la palanca de control y golpeó la alfombra inferior. En el interior, apareció una entrada cuadrada en la alfombra inferior, y el interior era un espacio oscuro sin límites. El tercer paso es agregar elementos cósmicos. Daxion recogió tres botellas de elementos cósmicos y las vertió en el espacio del cojín inferior. Los puntos de partículas llenaron todo el espacio como estrellas. Entonces revuelve bien con un bastón. Nobita sostuvo un bastón, lo estiró en el espacio del cojín inferior y removió los elementos cósmicos en él de manera oportuna. Todos se miraron entre sí con consternación en blanco. ¿Cómo es cocinar sopa? Auge. De repente hubo un fuerte ruido, y una luz blanca deslumbrante salió del espacio de la base, y la onda expansiva derribó a todos al suelo. Fatiger se frotó la cabeza mareada y dijo. ¿Cómo podría haber una gran explosión? Xiao fuñegó con la cabeza y dijo. ¿Podría ser el Big Bang? Acabamos de crear un sistema solar. Para crear un sistema solar, este proyecto es inimaginable. Usa la palabra solo. La chica genio, May Jessie puso los ojos en blanco con enojo. El sentido común de este grupo de personas ya no es el sentido común de las personas normales. Giró la cabeza y miró a su alrededor, tratando de encontrar a una persona normal. Punto punto punto. Después de un tiempo, May Jessie recordó de repente que aquí no hay personas normales. Doraemon abrió el manual y dijo. El manual dice que la explosión es para promover la formación de materia. Después de escuchar esto, todos miraron el espacio del contrapiso y descubrieron que el universo en él era diferente. Los elementos cósmicos han formado una esfera parecida a una llama, una nebulosa de gas y polvo que también fue la aparición del sistema solar hace unos 5 mil millones de años, y la parte central de la nebulosa gaseosa está experimentando una fusión nuclear. Ha nacido nebulosa. Shizuka escribió, Xiao fu dibujó y rápidamente grabó esta escena. Después de la explosión, el sol y el asteroide tardarán un tiempo en formarse. Hay cinco botones en la palanca de control, que representan las cinco funciones de inicio y fin, aceleración, desaceleración, recuperación y cancelar. En otras palabras, cinco permisos. El flujo de tiempo dentro del cojín inferior es mucho más rápido que en el mundo exterior, pero de acuerdo con este número, debe esperar al menos una noche antes de poder ver la nebulosa condensarse en el sol, los asteroides y otros cuerpos celestes. Por lo tanto, Novita presionó el botón del acelerador en la palanca de control para acelerar el paso del tiempo en el universo en la alfombra inferior. Una hora en el mundo exterior equivale a 100 millones de años en el sótano. Después de una hora. Ah, Novita bostezó. Todos bostezaron como si estuvieran infectados. Génesis es realmente aburrido y aburrido. Durante una hora, observaron como el polvo en la parte inferior del universo finalmente se juntaba en un asteroide y luego era aplastado por otro asteroide, y así innumerables veces. El sistema solar en la plataforma inferior finalmente se ha convertido en una combinación de un sol e innumerables asteroides. ¿Por qué son todos asteroides? Se quejó Fatihar. Xiaofu dijo. Antes de la formación de la Tierra, era así. Los asteroides continúan chocando para formar grandes planetas, y finalmente forman los ocho planetas del sistema solar, y la Tierra está entre ellos. Para evitar que el sol se trague el asteroide, de ahora en adelante, Daxion sostendrá la palanca de control y agitará el sistema solar en la almohadilla inferior de vez en cuando. Aburrido. Después de otra hora, finalmente, apareció la Tierra. La Tierra recién nacida es como un bebé recién nacido, arrugada, fea y sin agua, es solo una bola de tierra. Más tarde, los cometas continuaron cayendo sobre la Tierra, trayendo agua a la Tierra. A punto con el tiempo, la Tierra fue rodeada por agua de mar y la atmósfera, y se convirtió en un planeta azul, pero actualmente no tiene ni un pedazo de Tierra. Todos se sorprendieron e inmediatamente recuperaron el ánimo. Hay agua en la Tierra, lo que significa que la vida está a punto de aparecer en la Tierra. El océano Pristino es la cuna de la vida. Ahora es el nacimiento de la vida. Daxion apartó su mirada desanimada, se puso de pie solemnemente, sostuvo la palanca de control en su mano izquierda, y apuntó a la Tierra en el tapete inferior, y tocó el botón de inicio en la parte superior de la palanca de control dos veces con su mano derecha. Auge. Un rayo de un rayo fue emitido desde la palanca de control y aterrizó en la Tierra Primitiva. Toda la Tierra fue inmediatamente envuelta por el rayo azul, y se formaron moléculas orgánicas en el rayo. Con el tiempo, las moléculas orgánicas comenzaron a evolucionar hacia organismos simples unicelulares que desarrollaron una variedad de formas en los océanos y son el ancestro común de toda la vida orgánica. El proceso de formación de vida es muy largo, y en el mundo exterior, el cielo se está oscureciendo. Continúa mañana. Novit aguarda el Génesis Combo y se prepara para irse a casa. Todos resolvieron sus estados de ánimo y dejaron la montaña trasera con expectativas para mañana. El mundo es maravilloso gracias a la vida. La etapa inicial de la creación es realmente aburrida, pero con la aparición de las criaturas, el universo entero se ha vuelto cada vez más colorido, por lo que están llenos de expectativas para la creación del mañana. Espero llegar pronto mañana. ¿Qué atuendo tan extraño, cosplay? Ella es tan linda. De camino a casa, Fatiger y Xiaofu estaban a punto de despedirse de la bifurcación del camino, pero de repente escucharon las voces de las tías hablando en la calle. El centro de la discusión era una joven con la piel más blanca que la nieve, un chali y un cabello hermoso, y un par de ojos agudos, esto solo no es suficiente para sorprender a la gente, lo más llamativo es la ropa de la chica. En verano, llevaba una falda larga y gruesa. Es solo una falda larga, y el torso, la falda, los brazos y las pantorrillas llevan una armadura de metal, y hay una espada larga de estilo europeo clavada en la cintura. Este tipo de vestimenta no solo no se ajusta a la temporada, sino que tampoco se ajusta a la época, y es inevitable que se considere un juego de roles. Pero esas armaduras no son accesorios, sino armaduras de metal muy suaves. Fatiger y Xiaofu han visto el mundo, por lo que todavía tienen una idea. Obviamente, los antecedentes de esta mujer son inusuales. Quietos. Esneanes. La mujer miró al señor tigre gordo, y una pizca de sorpresa apareció de repente en sus ojos fríos. El niño tigre gordo se miró y se miró consternado. Siento que está sola. Recordé, como Novita, me refiero a Novita usando una diadema de transformación. Fatiger y Xiaofu pensó en la versión siguiente de Novita que había visto antes, y dos palabras aparecieron en su mente. Lindo. La mujer frente a mí se parece mucho a la versión siguiente de Novita, pero no puede describirse como linda, debe describirse como, hermosa y heroica. Entonces, ¿quién es esta mujer? Capítulo 173. Pistola de rayos de evolución y de generación. Segundo piso de Novi. Novita sacó el garrote dorado y lo colocó sobre el tatami, sacó el bastón de control de la combinación de creación, y finalmente sacó el accesorio secreto que creó la espada del dragón en primer lugar. El fusor. La función del garrote dorado es única, es mejor integrarla en la palanca de control. El garrote dorado y el bastón de control se colocaron en los lados izquierdo y derecho del fusor, luego se activó el fusor y los dos palos se fusionaron instantáneamente en uno. Con un destello de luz dorada, apareció un palo dos en uno frente a Novita. Este bastón tiene la imagen de un garrote dorado como cuerpo principal, y en un extremo aparecen cinco botones con forma de rubí, y la disposición de los botones corresponde a la posición de los botones que controlan el bastón. Debido a la fusión del garrote dorado, la función del palo no solo se puede operar manualmente, sino también por voz. ¿Se puede fusionar de nuevo? Novita tuvo un capricho. La función de un fusor es fusionar dos cosas, incluidos los seres vivos. No existe una regla de que una de estas cosas no pueda ser una fusión. Tan pronto como lo dijo, Novita sacó la almohadilla inferior, la colocó en un lado del fusor y colocó el palo dos en uno en el otro lado, encendió el fusor, una luz dorada brilló y un nuevo nació la fusión. Es, la bandera. El palo se convierte en el asta de la bandera, y la base se convierte en la cara de la bandera. Daxion levantó la bandera y dijo, abre el mundo. La bandera se oscureció repentinamente, y el pasaje al universo inferior se abrió de hecho punto aquí se puede ver claramente la aparición de los ocho planetas en el sistema solar. Cerrar el mundo. Tan pronto como Novita terminó de hablar, el canal de la bandera se cerró de inmediato. Abre el mundo. Triple velocidad. La velocidad de revolución de los planetas en el universo underpad se ha triplicado y el flujo del tiempo en el mundo exterior no ha cambiado. Cancelar velocidad triple. Novita estaba un poco decepcionada, pensando que la capacidad de acelerar el tiempo podría afectar el mundo real, pero también tiene accesorios similares, por lo que es solo una pequeña decepción. Aunque no puede afectar el mundo exterior, esta bandera es de hecho un artefacto de creación en el mundo inferior y puede manipular el tiempo del universo inferior a voluntad. En este caso, se llama Bandera Génesis. Al igual que la Dragon's World original, Novita le dio un nombre a la bandera. En el libro original, a excepción de los EG, es un mundo ordinario, que no es el mundo que Novita quiere. Quiere crear un mundo diferente. Es como Minecraft con mods. Es como transformarán las personas en el futuro este mundo en un mundo mágico, un hermoso mundo acuático, etc. Novita recordó las diversas combinaciones de creación que vio cuando visitaba el mercado de segunda mano, incluidas las chicas monstruosas, las chicas con orejas de bestia, las chicas de barcos, etc. En otras palabras, ¿cómo hicieron el mod? Novita decidió aprender de la experiencia. Esa noche sacó el catálogo de compras de la futura tienda por departamentos, entró en la interfaz del mercado de segunda mano y quiso ver si podía agregar amigos y charlar en privado sobre cómo transformar el mundo. Pero no, parece que no habrá cosas como salas de chat y anchas globales en el futuro. Novita de repente pensó, de acuerdo con las leyes de desarrollo del mundo normal, este no debería ser el caso. Tal vez, habrá otras formas de reemplazar estas cosas en el futuro. Novita no pudo entenderlo, así que dejó de pensar en eso, guardó los accesorios, se tumbó y se durmió después de un rato. Al día siguiente, Houston, todavía fue ayer que el grupo de personas se reunió y continuó creando el mundo. No, faltan dos personas. Novita preguntó, ¿dónde están Fatiger y Xiaobu? Shizuka dijo, ¿todavía no han venido, por qué no los esperas? Novita sintió, luego se sentó y esperó media hora, pero Fatiger aún no llegaba. ¿Están desaparecidos? Pensamiento de gran ambición. Después de todo, hay un precedente en el trabajo original. En la trama de diario de la creación, el niño tigre gordo desapareció una vez, porque fue secuestrado por los serg en el universo inferior. ¿Será que no han venido ahora, y también se los llevaron? Si este es el caso, Novita cree que la respuesta está en el universo base. ¿Es inevitable que ocurran accidentes cuando crea el mundo? Con respecto a esto, Novita solo quiere decir, el destino, la perra. Ignóralos, empecemos primero. Novita sacó el tapete inferior y continuó con la creación de ayer. Algunas personas pueden preguntar, ¿el tapete base no es parte de la bandera de Genesis? ¿Por qué todavía se puede sacar? Porque, el fusor también tiene la función de romper la fusión. Incluso la espada del dios dragón se puede descomponer en la espada sellada. El orbe Tormenta Roja y el bastón de Moises bajó la función de descomposición del fusor. Después de una noche, los organismos unicelulares primitivos aparecieron en la Tierra, y creo que los organismos multicelulares ya pueden haber evolucionado. El progreso es más rápido de lo que imaginaba Novita. Una gran cantidad de plantas primitivas y vida marina como Nautilus, Trilobites y extraños camarones han aparecido en el mar poco profundo de la Tierra en la plataforma inferior. Perseguir, esconderse, cazar, ser presa. La relación entre los organismos es intrincada y, para sobrevivir, comenzaron a competir y evolucionar continuamente. Al final, los vertebrados pasaron a primer plano, entre los cuales el Homo Sapiens entre los mamíferos desarrolló una inteligencia avanzada y se convirtió en el protagonista de la Tierra. Por supuesto, esta es la ruta evolutiva normal. Quiero abrir más rutas evolutivas. Novita dijo. Shizuka se quedó atónita por un momento. ¿Pero qué pasa con la tarea? Daxion pensó lo mismo, así que preguntó. ¿Qué año recuerdas ahora? Shizuka no entiende esta pregunta, después de todo, ella es solo una estudiante de primaria con conocimientos limitados. En ese momento, la talentosa y hermosa chica con un rico conocimiento, Miyoko, dijo. Desde que aparecieron animales como los Trilobites y los Nautilos, la Tierra actual debería haber entrado en la era paleozoica. Shizuka miró a Meijeko con enojo, pero en realidad la mostró. Al mismo tiempo, estaba secretamente molesto por mi falta de conocimiento y extrañaba un atuendo tan bueno. Ejen, elegante, elegante. Se perdió una oportunidad tan buena para presumir. Es cierto que cuando se usa el libro, odio menos. Hemos llegado a la era paleozoica, Nobita sintió con satisfacción y miró a Miyoko con aprobación. En lo que respecta al trabajo en grupo, esto es suficiente. Es solo un diario de observación de verano. Con la naturaleza de maestra de clase de Nobita, si entrega su tarea, sin importar la calidad, simplemente haga la vista gorda y cierre los ojos. En el libro original, Xiaofu también planeaba entregar un escarabajo para que se ocupara del maestro, se puede ver que esta no es la primera vez que hace esto y puede pasar el nivel. Mei Yesi volvió a mirar a Shizuka y le dio un suave corte. Porque Shizuka estaba tan enojada que sus siete orificios se llenaron de humo, si no fuera por Dorami tirando de ella y diciendo desesperadamente elegante, elegante, lo habría hecho. Él. Así que después de eso es nuestro tiempo libre. Nobita eliminó a Shenyun de la combinación Genesis, y con su rica experiencia en conducir nubes, llevó a todos a la Tierra, que es la base del universo, para disfrutar de cerca el paisaje de esta Tierra super antigua. Todo el mundo siente que ha entrado en el mundo de los dinosaurios, aunque los dinosaurios aún no han evolucionado. Cuando llegaron a la playa, Dorami sacó el guante de recuperación y agarró un antiguo pez embarazado del mar.Nobita irradió al pez con una pistola de luz evolutiva. Vi un pequeño insecto volando y tomé una foto. Plantas, toma una foto. Animales, tomen una foto. No se siente bien, tome una foto. Qué incomodo, toma una foto. Toda la Tierra parece haber despertado aura, y todas las criaturas comenzaron a evolucionar locamente. Imperio americano. Este es un imperio que originalmente pertenecía al mundo de fantasía de los Tres Espadachines. Originalmente era un imperio independiente con un total de ciudades 88. Fuera del territorio, hay acantilados, mangos de monstruos o un vasto océano. Después de la caída del emperador demonio, la princesa volvió a huir, el rey murió de una enfermedad y el reino continuó sufriendo conflictos civiles. Las 88 ciudades se desmoronaron gradualmente y ya no obedecieron a la capital del rey. La princesa Noviconia se apresuró a regresar, pero ya era demasiado tarde para detenerla. Un imperio, dividido en tres reinos. La princesa Noviconia dijo solemnemente, pero esto no es lo más aterrador. Lo más aterrador es que han aparecido muchos demonios desde el final del páramo. Raza demoníaca. Los ojos de Tigre Gordo mostraron sorpresa. Capítulo 174. La planificación familiar de Dios. Después de vagar por la Tierra en el universo del sótano, todos regresaron a la base secreta y lanzaron un satélite en forma de platillo volador para observación. Los peces desarrollaron extremidades, aterrizaron en la Tierra y continuaron evolucionando. Primero anfibios, luego reptiles, luego mamíferos, una amplia variedad de criaturas terrestres aparecen en el árbol evolutivo. En las primeras etapas de la evolución, los organismos con caparazones, escamas, uñas y cuernos en el cuerpo eran más aptos para sobrevivir y alcanzaron la cima de la cadena alimenticia. Los dinosaurios son maestros. Los insectos también están evolucionando, volando en el cielo, corriendo por el suelo y nadando en el agua. Lo mismo ocurre con las plantas. Hasta ahora, casi todos los organismos están fortaleciendo su capacidad de supervivencia y la evolución del cerebro casi se ha estancado. Después de todo, en este entorno, la evolución del cerebro es un tipo típico de alta inversión y bajo rendimiento en la etapa inicial, y nadie puede asegurarlo en la etapa posterior. Las criaturas cuya evolución se basa en el cerebro ahora se encuentran en el nivel más bajo de la cadena alimenticia y solo pueden roer corteza y comer insectos. Pero, esta tierra no es un lugar para la selección natural, sino un terreno de prueba para Dios. Decenas de millones de años después, Dios vino de nuevo. Haz brillar la luz de la evolución sobre todos los seres vivos. No patrocines la evolución de los músculos, pero usa tu cerebro. Este es el oráculo. Dios dice que uses tu cerebro. Como resultado, todas las criaturas en la tierra tienen un cierto grado de inteligencia, se reunieron en varias tribus, se multiplicaron y la descendencia se volvió más y más inteligente. Muchos años después, un cometa con un diámetro de 10 kilómetros voló del cielo. Una vez que el meteorito aterrizara, casi todas las razas en la tierra sufrirían un golpe devastador. Pudrete. Dios vino de nuevo y destrozó el cometa con un palo. Hay un cometa golpeando la tierra, ¿no es esto lo mismo que la tierra en realidad? Las razas en la tierra, que es la base del universo, finalmente florecieron. Nobita no pudo ver como un cometa que salió de la nada los destruyó, así que se apresuró y aplastó el cometa con un palo. Fragmentos del cometa cayeron cerca de la luna y se convirtieron en los anillos de la luna. Hay un guión. Si no hay guión, ¿cómo podría un cometa volar repentinamente hacia la tierra? Daxion caminó hacia la computadora con el tapete base y conectó dos cables a la computadora. Después de un tiempo, la computadora encontró la carpeta donde se encontraba el script de desarrollo en la base de datos del tapete base. Sé cómo se hacen esas modificaciones. Siempre que se cambie el guión incorporado, se puede cambiar la línea del mundo en el mundo base. Nobita opera directamente la computadora para cancelar todos los desastres naturales en el guión original. Es decir, la tierra en el mundo inferior ya no será similar a las catástrofes globales como la edad de hielo y el fin del mundo. Por supuesto, es sólo para prevenir desastres naturales a gran escala, no desastres provocados por el hombre. Después de varios millones de años, aparecieron reinos en el fondo de la tierra, incluido el reino vegetal y el reino animal. Debido a las razas complejas y la gran población de cada raza, el reino animal se dividió en reinos uno por uno, como el reino de dragones carnívoros, reino de dragones herbívoros, reino de pterosaurios, reino de aves, reino de insectos, etc. Incluso si son de la misma raza, habrá conflictos y peleas, que eventualmente se convertirán en guerras. Además, las especies de residentes en estos reinos son diferentes, las peleas son interminables y la tierra es un caos. El mundo, está sucio otra vez. Daxion frunció el ceño y dijo, es demasiado desordenado, tenemos que unificarnos. Surge una nueva pregunta, ¿quién unificará? ¿Elegir a una persona en el fondo de la tierra, como el elegido? ¿Emperador designado por Dios? Pero, ¿cómo podría ser posible que los pueblos indígenas del mundo inferior tuvieran un pensamiento unificado y cómo podría ser posible tratar a otras razas por igual? No hay forma de lograr los dos puntos anteriores, incluso si están unificados, no es la unidad que espera de acción. ¿Tienes alguna sugerencia? Nobita miró a Shizuka y a los demás. Fatu y Xiaofu no vinieron, él era el único chico que quedaba aquí. Mumu todavía es joven. No las chicas se miraron entre sí, luego negaron con la cabeza. Miau, gritó la gata mágica Lily en los brazos de Mei y Jessie, resultó que el reino Katman fue capturado por la cámara de vigilancia del platillo volador. Bajo la luz de la evolución, un gran número de mamíferos también evolucionaron y establecieron reinos. Aunque en esta era de miles de razas, el reino de los mamíferos no tiene mucha ventaja, pero hay algunas excepciones, como el reino de los gatos, que pertenece al reino con la mayor efectividad de combate entre todas las razas. En la cámara hay un hombre fuerte con cabeza de tigre y músculos extremadamente fuertes, lo que provocó que los pequeños gatos salvajes al costado del camino gritaran una y otra vez. Lily es una gata todo el tiempo, al ver esta situación, es inevitable que su sangre se eleve y grite. Al ver esto, Nobita hizo un plan y salió de la base. Al ver que Nobita se había ido, Shizuka miró a Mei y Jessie, señaló a Sang y regañó a Uai, y dijo, Este gato realmente sigue al dueño. Mei y Jessie entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa oculta, La señorita Yuan me entendió mal. Shizuka se rió entre dientes y dijo directamente, Nobita, es mío. Los dos robots, Dorami y Lulu, comían melones en silencio. Ouzangaya cubrió los oídos de Mumu, lo que sucedió a continuación no fue nada digno de ver. Mei y Jessie se sobresaltó, su expresión permaneció sin cambios en la superficie. La señorita Yuan es realmente sencilla, pero este tipo de cosas requiere afecto mutuo, no se puede decidir unilateralmente. Nobita y yo éramos novios desde la infancia, dijo Shizuka con orgullo. Mei y Jessie sonrió. ¿Y qué? Los novios de la infancia no son contactos formales, y la sociedad se está desarrollando muy rápido ahora, y será aún más rápido en el futuro. ¿Quién sabe si serán novios de la infancia en el futuro? Los seres humanos han sido limpiados por el incidente del espíritu demoníaco, y muchas guerras secretas repugnantes no volverán a aparecer en los años 20 a 30. Todos los seres humanos trabajarán juntos para desarrollar tecnología y civilización, y el progreso social futuro definitivamente será cada vez más rápido. La gente va a lugares altos, tal vez en algún momento, alguien se aleje. Tú. Shizuka miró a Mei yeko y Mei yeko le devolvió la mirada sin mostrar debilidad. Los dos se miraron y saltaron chispas. Ya estoy de vuelta. Nobita ha vuelto. Todos en la base se recuperaron rápidamente, los que bebieron té bebieron ti, y los que comieron melones comieron melones, como si todo lo anterior fuera una ilusión. Hola a todos. Una niña de cabello blanco entró en la base, con un par de cuernos creciendo en su cabeza, que era la forma humana en la que Stormdragón Fuco se transformó después de usar la diadema de transformación. Daxion dijo. Porque ver a Lily me recuerda a Fengxi, que también nació en el huevo de la alquimia. Con el poder de Fengxi, es perfecto para un candidato unificado. Sacó una espada plateada del bolsillo de cuatro dimensiones y la iluminó con una lujosa lámpara. La empuñadura y la guarda estaban incrustadas con adornos dorados, y apareció una inscripción en la espada, y todo cambió de una espada de caballero a una de rey. Espada. Toma esta espada sagrada y ve a unificar ese pedazo de tierra. Daxion tomó la espada sagrada plateada con ambas manos y se la entregó a Fengxi. Fengxi tomó la espada y dijo solemnemente. No deshonraré mi vida. La suerte de Wau es próspera. Después de decir eso, Fengxi saltó a la alfombra inferior. Tres segundos después, una figura saltó hacia atrás, era Fengxi, pero no tenía la forma de una niña pequeña, sino una niña de casi 1,7 metros de altura, con cabello plateado brillante y una celulitis particularmente grande frente a ella. Novita, te extraño mucho. La niña abrazó a Novita, debido al problema de la altura, la cabeza de Novita y la masa suave y gorda se apretaron ferozmente. Debido a que el cráneo es más duro que la grasa, esta última se deforma severamente. Este cambio de curva elástica es extremadamente atractivo. Soplo. Soplo. Shizuke y Meijeko sirvieron un sorbo de té. Capítulo 175, La gran espada del rey demonio. Soy la primera generación de rey demonio en el mundo de los demonios, reina de las tormentas. La mujer con cabello plateado brillante es Fuko. Pasó 10.000 años en el mundo subterráneo y creció hasta convertirse en un cuerpo adulto, por lo que la imagen de una mujer transformada bajo el efecto de la diadema de transformación también se ha convertido en una apariencia madura. ¿Por qué se llama Demon Realm? Preguntó Meijeko con curiosidad. He conquistado todas las razas, y quería llamar al imperio el imperio de los oecos, pero esto ignora a la gente de los árboles y otra vida vegetal inteligente, que es espacial, y viceversa. Entonces la palabra mundo demoníaco apareció en mi mente. Es no espacial, por eso se llama así. Tal vez sea porque la sangre del dragón del diablo y el diablo fluyó en el cuerpo de Feng Xi, por lo que nunca se olvidó del mundo del diablo. Por cierto, perdí la espada sagrada plateada. Añadió Feng Xi. Su tono era un poco culpable, pero eso era todo. Después de todo, ya no era la irritable Feng Xi, sino la reina de las tormentas que había gobernado el mundo de los demonios durante 10.000 años. Con el carácter fuerte, independiente y digno de la reina, no es fácil hacerla sentir un poco culpable. Y pudo ver que a Nobita no le importaba esa espada sagrada plateada. Incluso si la espada es fácil de usar y tiene una función de combate automática, Feng es definitivamente un tesoro que todos están comprando en otros lugares. Pero para Nobita, solo es equivalente a perder un centavo de un millón de dólares. Le hará sentir pena por un segundo como mucho. Efectivamente, Nobita no reaccionó mucho cuando escuchó que la espada sagrada plateada se había perdido. Echemos un vistazo al seguimiento del imperio orco. Nobita sacó la palanca de control, estrictamente hablando, era una palanca de control fusionada con el garrote dorado. Ajustó el tiempo en el mundo base para sincronizarlo con el mundo real, y luego lo ajustó para triplicar la velocidad según la sincronización. El satélite con forma de platillo volador transmite las imágenes capturadas a la sala de control. Feng si de repente se cubrió la cara y sonrió. Todos tenían curiosidad. ¿Qué pasa? Feng si dijo. Pienso en algo divertido. Todos preguntaron. ¿Qué es tan divertido? Feng si señaló la pantalla y dijo. La gente de adentro difundió este satélite de platillo volador como el ojo de Dios. Un malentendido interesante debido a los sesgos cognitivos. Pero desde cierto punto de vista, en realidad es cierto. Nobita y otros son los dioses creadores del mundo inferior. No es una exageración que los orcos llamen a sus satélites los ojos de Dios. Veamos que ha captado el ojo de Dios. Las palabras de Nobita atrajeron la atención de todos hacia la pantalla. En el mundo inferior, han pasado cientos de miles de años desde la época de la primera generación de reyes demonio. Treinta y dos generaciones de Demon Kings han sido reemplazadas en el Demon Real Mempire, y ahora es el reinado de la trigésima tercera generación de Demon Kings. Debido a la idea de la propagación de la unidad, el imperio de los demonios ha estado en un estado de separación y reunificación durante cientos de miles de años. Todos los reyes demonios quieren unificar el mundo de los demonios y lograr los logros de la primera generación de demonios. Reyes. Desafortunadamente, siempre ha sido un poco peor. Después de la investigación de los reyes demonios de las dinastías pasadas, finalmente encontraron este pequeño elemento. La espada sagrada de plata. También es llamada la espada sagrada de la tormenta y la espada sagrada del rey demonio por la gente del reino de los demonios. Sin embargo, la espada sagrada plateada se perdió ya al final de la primera generación de reyes demonio, y no se encuentra por ninguna parte. No fue hasta la trigésima tercera generación de reyes demonio que finalmente encontraron la pista de la espada de plata sagrada. La espada sagrada plateada no solo es una herramienta divina, sino también un símbolo, porque el primer rey demonio, y también simboliza el poder supremo del primer rey demonio, que puede ganarse los corazones de la gente. Aspiraciones de la gente, la unificación es, naturalmente, el doble del resultado con la mitad del esfuerzo. La situación no es mala, murmuró Nobita. Al menos ya no es pelear como antes, sin reglas. Fengzi sacudió la cabeza. HMPH, después de cientos de miles de años, la tecnología no ha mejorado mucho y casi todos buscan la fuerza personal. ¿Por qué se desarrolló así? Hay muchas razones. La primera razón es el método unificado utilizado por Fengzi al principio. Por supuesto, Fengzi no usaría métodos verticales y horizontales, incluso si pudiera, estos métodos no funcionarían bien en el mundo de los orcos. Pero hay una cosa que es universal sin importar dónde es ti, eso es fuerza. No hay contenido técnico. En ese momento, Fengzi confiaba en la fuerza personal para derrotar continuamente a los reinos uno por uno, y finalmente unificó todas las razas y se convirtió en la primera generación del rey demonio. El emperador tiene una cintura delgada y muchas personas murieron de hambre en el palacio. Los pasatiempos de los líderes determinan la dirección de las clases bajas. Por una razón similar, debido a que Fengzi, el rey demonio, tiene una fuerza inigualable, todas las personas la adoran casi con locura, lo que hace que casi todos busquen una fuerza personal más fuerte. Con el tiempo, se formó un hábito. El rey demonio de segunda generación también confió en su fuerte fuerza personal para obtener el reconocimiento de varias tribus y se convirtió en el rey demonio. Sin embargo, no era lo suficientemente fuerte y sus habilidades de gestión no eran lo suficientemente buenas. Que condujo a la escisión del imperio. Esto hizo que los reyes demonios posteriores admiraran aún más a la primera generación de reyes demonios, y también querían establecer un gran logro de un imperio unificado. De hecho, me convertí en una leyenda, Fengzi levantó la comisura de su boca, revelando una hermosa sonrisa. Mientras se entretenía, Novitagiró la cámara hacia otro lugar y de repente descubrió que había un continente extra en la frontera. Durante cientos de miles de años, el mar y la tierra han cambiado, y es normal tener un continente extra. Pero el problema es que hay un imperio en este continente, llamado Imperio Amerumano. Este es el Imperio Humano en los Tres Espadachines de Plata. Ahora en el mundo de las bases. Interesante. Imperio americano. Los demonios, al igual que los generales en manos del emperador espíritu demoníaco, pueden caminar sobre dos piernas, pero tienen la apariencia de animales. Aunque no conocen la magia, tienen cuerpos extremadamente poderosos. Los soldados más comunes pueden luchar con un G-10. La princesa Noviconia se puso seria y suplicó. Por favor, ayúdame a expulsar a los demonios. Xiaofu le preguntó a la princesa Noviconia. ¿Por qué nosotros? De hecho, tienes una mejor opción. A lo que se refería era Novita, mientras Novita estuviera allí, todo se resolvería. La princesa dijo impotente. La profecía del árbol de Yurabate decía que el primer conocido que vi en el otro mundo podría ayudarme, y el tiempo se estaba acabando. Si me quedaba en el otro mundo por mucho tiempo, no sería capaz de volver. Veo. Fat y Herixiaofu se miraron y asintieron. Aunque no sé qué hacer, haremos todo lo posible para ayudarte. ¿Qué debo hacer exactamente? La princesa dijo. He recibido información. Se dice que los demonios tienen una espada sagrada, que es el símbolo del primer rey demonio. Vamos a buscarla. Fat y Herixiaofu preguntó. ¿Por qué la espada de Demon Race no se llama Demon Sword? Punto punto punto. Los dos se quedaron en silencio. ¿Quién carajo sabe? No sé qué idiota lo empezó, Novita. El pequeño esposo asintió y dijo. Entonces resulta que es una estrategia audaz adentrarse en el campamento enemigo, tomar la espada sagrada y convertirse en el rey diablo, para no ser invadido por los demonios. Para tener el coraje de idear un plan tan inteligente, la princesa es realmente una heroína, lo cual es aún más admirable. La princesa se rió y dijo. No, solo quiero usar la espada sagrada como moneda de cambio para negociar con ellos. Resultó que no se convirtió en el rey demonio, pero aún así, el coraje de la princesa sigue siendo admirable. ¿Cuándo nos vamos? Ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Solo los tres. Eso es bueno, demasiadas personas son fáciles de descubrir. No, quiero decir, todas mis fuerzas, solo nosotros tres. ¿Dónde está la guardia personal? El rey siempre tiene una guardia personal. ¿Qué? Ni siquiera un guardaespaldas. Capítulo 176. La espada sagrada de plata producida en masa. En el imperio amerhumano, desde la muerte del rey, el imperio estaba en caos. La princesa quería volver a administrar el imperio después, pero muchas personas rechazaron la sucesión de la princesa con el argumento de que la princesa huyó y mató a su majestad el rey. En mi opinión, el poder de la opinión pública está guiado deliberadamente por alguien, dijo Xiaofu. En una sociedad feudal, donde el trono se hereda por sangre, la gente tras bambalinas debe tener una gran energía para obligar a la princesa a perder el derecho a heredar el trono. Esto es, el olor de la conspiración. La princesa Novikoria suspiró impotente. No hay vientos sin olas. Es cierto que maté a mi padre. No puedo absolverme de la culpa por esto, así que déjenlos hablar de eso. Fatiger se rascó la cabeza y preguntó. ¿Qué vas a hacer en el futuro? La princesa Novikoria sonrió, sus ojos se agudizaron y dijo. Dado que el método ortodoxo no se puede usar para heredar el trono, solo puedo derribar el trono nuevamente. Fatu y Xiaofu se sorprendieron y de repente sintieron que la princesa en este momento era inexplicablemente familiar, ¿sí? Bajo la absoluta desventaja del propio bando, en realidad intentaron unificar el imperio y establecer una nueva realeza. Este tipo de coraje y confianza en sí mismo que no sé de dónde vino. Es simplemente Novita. Pensando en esto, los dos volvieron a mirar el rostro de la princesa, y en secreto pensaron que este rostro también era un 90% similar al de Novita, pero los detalles eran un poco más femeninos podría ser la hermana de Novita. La razón les dice a los dos que esto es imposible, después de todo, aquí y allá hay dos mundos. La princesa Novikoria instó. Hablemos de otras cosas mientras caminamos, ahora el tiempo se acaba, tenemos que irnos de inmediato para encontrar la espada sagrada de la raza demoníaca. Los dos asintieron y siguieron a la princesa. ¿La princesa quiere restaurar el país? Bueno, tengo que ayudarla. En el mundo exterior, Novita ha entendido más o menos lo que sucedió. Lo que sucedió en el imperio amerhumano continuó la trama de la fantasía 3 de Swordsman. Él una vez caminó en ese mundo. Después de pensarlo una y otra vez, quería ayudar a la princesa a restaurar el país. No hay otra razón, después de todo, él también ha sido la princesa Novikoria por unos días. En cierto sentido, se estaba ayudando a sí mismo. Habiendo dicho eso, con la ayuda de él, el dios creador, Novikoria es sin duda el elegido. ¿Cómo quieres ayudar? Para ayudar a los demás, debe prestar atención al método, de lo contrario, sólo será contraproducente. Después de pensar durante tres segundos, a Novita se le ocurrió un plan. Llevando el halo de flotar en el cielo, pisar la nube divina y descender al mundo inferior de la tierra en la imagen de un dios. Esta tierra es más pequeña que la tierra normal, por lo que el coeficiente gravitatorio también es ligeramente menor, pero la diferencia no es significativa. La forma del continente también es diferente a la de la tierra normal, sólo hay una gran masa de tierra en el mundo inferior de la tierra, y el resto son pequeñas islas dispersas. El surgimiento del imperio Ameriluman agregó un continente un poco más pequeño al lado del continente original. Novita tiene la experiencia de conducir nubes de salto mortal, y también está familiarizado con el control de Shenyun. Después de un tiempo, voló a la copa del árbol más alto del continente donde se encuentra el imperio Ameriluman. El árbol Yurabate. —Oye, amigo, mucho tiempo sin verte, ¿todavía me reconoces? —preguntó Novita. Una tranquila voz femenina vino desde lo alto del árbol de Yurabate. —Por supuesto, ¿pero cuál es tu identidad aquí ahora? Daxion dijo con indiferencia. —El dios de la creación. Lo dijo casualmente, pero el peso de esta oración era como el monte Tai. Yurabate-su se quedó en silencio por un momento, tal vez su cabeza estaba atascada, y luego dijo. —No sé qué está haciendo aquí, su excelencia el dios creador. Daxion entrecerró los ojos y sonrió. —¿No querías que viniera? —Le pediste a la princesa Noviconia que fuera al mundo real para encontrar a la señora Fatiger, solo para dejarme venir aquí. —Después de todo, esas dos personas están desaparecidas. Definitivamente investigaré. El árbol Yurabate se quedó en silencio por otro momento. Daxion no tenía expresión, pero pensó en su corazón. —¿Pensé demasiado? —De hecho, Yurabate-su no pensó tanto en absoluto. —Entonces, no sería vergonzoso para mí decir estas palabras. Miró la palanca de control en su mano, con la intención de ajustar el tiempo a un minuto atrás, para poder convertir esta trama en una historia negra, controlar el flujo del tiempo a voluntades cuán obstinado puede ser. —Efectivamente, lo noté, como era de esperar de ti. Dijo Yurabate-su, con un toque de sorpresa en su tono. —Realmente es tal cosa. Novita mostró una sonrisa confiada en la superficie, como si todo estuviera bajo control. Yurabate-su no dudó de que estaba allí y continuó. —Sí, quiero encontrarte, pero eres raro y ecléctico, y no puedo descifrar tu rutina. Solo sé que tu amigo está aquí, y tú definitivamente llegarás. Daxion agitó la mano. —Deja esto de lado, ¿por qué me encontraste? Yurabate-su dijo de manera ordenada. —Después del evento del gran emperador demonio, los tres espadachines de fantasía también deberían terminar, pero esta tierra continúa en este mundo. —Quiero que destruyas esta tierra y dejes que termine por completo. —Ya que eres el dios creador de este mundo ahora, esto no debería ser difícil para ti. —Realmente no es difícil, dijo Novita. —En el mundo real, si sostienes la palanca de control y haces clic en el botón de inicio dos veces en la tierra, la palanca de control puede lanzar rayos, y los rayos que una vez crearon la cuna de la vida destruirán toda la vida en este continente. —Pero, me niego. Yurabate-su se sintió secretamente aliviado cuando escuchó que Novita dijo que no era difícil, y luego escuchó la negativa de Novita, y estaba bastante desconcertado. —¿Por qué? —Porque soy el dios creador de este mundo. Esta respuesta es simple y grosera, y fuerte y poderoso. —¡Qué fenómeno tan maravilloso e interesante que este mundo haya aceptado el mundo de fantasía de los tres espadachines! —¿Por qué debería destruirlo? —O, en otras palabras, ¿de qué me sirve? —No. —Así que me niego. Yurabate se quedó sin palabras. Él es el dios de la creación, y es el amo de su mundo. Yurabate no tiene nada que decir al respecto, y no es del tipo que es bueno para hablar. Novita vio que el árbol de Yurabate estaba en silencio, y volvió a decir. —No vine aquí para decir tonterías contigo, todavía tienes las mil y dos espadas de plata que dejé aquí. Al escuchar esto, el árbol Yurabate ya abrió silenciosamente el espacio de almacenamiento en el árbol, y todas las mil dos espadas plateadas estaban dentro. —Muy bien, Daxion señaló las mil dos espadas plateadas con la palanca de control y dijo un hechizo. —Oye, Hinkara. El viento invisible tiró mil y dos espadas plateadas en el aire, con las hojas hacia abajo, incluso el árbol Yurabate se sentía como una espina en su espalda. —¿Qué es lo que va a hacer? Esta duda apareció en el corazón de Yurabatezu. Vi aparecer una linterna en la mano de Novita, era una lámpara de lujo. Cuando se encendió el interruptor, la luz brilló en mil dos espadas de plata, y aparecieron bordes e inscripciones doradas en todas las espadas de plata, y su apariencia mejoró varios grados. Cada una es una espada sagrada plateada, pero aunque cada una tiene bordes dorados e inscripciones, los estilos de los bordes dorados y los significados de las inscripciones son diferentes. Incluso las formas básicas de las espadas son diferentes, y algunas espadas tienen depresiones en sus cuerpos. Algunas las cuchillas son extremadamente rectas. —¡SHHHHHHHH! Entonces, mil dos espadas sagradas de plata cayeron del cielo y se insertaron en todo el árbol Yurabate. —Cada espada parecía crecer del árbol Yurabate. —¡Punto punto punto! —¡Punto punto punto! —Tanto Nobita como Yurabate se quedaron en silencio por un rato. —¿Quieres hacerme enojar? —¿O tienes prejuicios contra mí? —Entonces sé justo y sincero y castígame como un gran dios, se burló Yurabate y enojado. —Fue un accidente. Nobita se encogió de hombros inocentemente y luego usó la palanca de control para ajustar el tiempo de nuevo a hace treinta segundos. La lluvia de espadas apareció y cayó, y Nobita dispuso una cubierta protectora para proteger el árbol Yurabate. —¡HMPH! Es innecesario! —murmuró Yurabate. —¡Hmph! —¡Es innecesario! —murmuró Yurabate. —¡Hmph! —¡Hmph! —Por amor y odio, sin importar lo que hiciera el dios creador, encontraría fallas. Daxion no mostró expresión y solo dijo, de ahora en adelante, tu tarea es proteger estas espadas sagradas plateadas. Además, al igual que difundir la leyenda del espadachín plateado en ese entonces, difunde la leyenda de la espada sagrada plateada. Yurabate su arremetió, no me digas que quieres que los seres humanos luchen contra los demonios con la espada sagrada. Como dios de la creación, debes ser imparcial. Ahora eres realmente parcial. Soy el dios de la creación, todo está a mis órdenes. Nobita dejó caer una oración y luego alejó a Shen Yun. Aunque el árbol Yurabate dijo que no, honestamente llamó a un grupo de elfos para difundir la leyenda de la espada sagrada plateada. Los tres reinos separados del imperio a Meriman e inmediatamente enviaron personas a buscar la espada sagrada de plata en un intento de usar el poder de la espada sagrada de plata para repeler a los demonios. Después de varios meses de arduo trabajo, un guerrero consiguió una espada sagrada plateada en el lugar donde se encontraba el árbol de Yurabatá. Después de regresar, era realmente invencible, con tres demonios con una espada. Es una pena que el poder humano tenga su límite. Bajo las tácticas de multitud de los demonios, los guerreros estaban exhaustos, y los demonios también se llevaron la espada sagrada de plata. Afortunadamente, el guerrero gritó a sus compañeros de equipo antes de morir. Hay más de una espada sagrada plateada, todas las espadas sagradas plateadas están debajo del árbol Yurabatá, id a buscarlas. Debido a que esta frase fue gritada en el campo de batalla, no solo fue conocida por otras personas, sino también por los demonios. Hay más de una espada sagrada de plata. Tan pronto como salió esta noticia, todo el mundo se sorprendió, especialmente el rey demonio de la trigésima tercera generación. ¿La espada sagrada plateada está debajo del árbol Yurabatá? ¿Cómo es posible? De acuerdo con las pistas que obtuvo, la ubicación de la espada sagrada plateada debería estar en el lago subterráneo del antiguo sitio de la ciudad del rey demonio. En cuanto a la espada sagrada plateada del árbol Yurabatá, ¡qué broma! Sin embargo, cuando sus subordinados sacaron la espada de plata sagrada tomada del campo de batalla, el trigésimo tercer rey demonio se estremeció, porque esta espada de plata sagrada era exactamente igual a la descripción en la leyenda. En cuanto a la diferencia en los detalles. Los demonios no han visto la verdadera espada sagrada de plata durante cientos de miles de años, solo quedan los registros de la naturaleza humana, ¿cómo pueden recordar los detalles? De hecho, es la espada de plata sagrada. ¿Por qué los humanos tienen la espada de plata sagrada? El rey demonio número 33 escuchó que aunque los humanos son débiles físicamente, son muy hábiles. ¿Podría ser que esta espada sagrada plateada fue imitada por humanos? Este tipo de espada legendaria en realidad fue imitada, lo cual es un insulto para los demonios. Solo puede haber una espada sagrada de plata que simboliza al primer rey demonio. Está debajo del árbol Yurabate, quiero ver quién se atreve a ser la espada sagrada de plata. El rey demonio de la generación 33 agitó su mano y dirigió a sus tropas para conquistar el árbol Yurabatá en un intento de destruir todas las espadas sagradas plateadas. Cuando llegaron a la escena, también llegó el ejército humano, y los enemigos estaban extremadamente celosos cuando se encontraron, y los dos bandos lucharon de inmediato. Extraño, ¿dónde está la princesa? Novita era invisible en el campo de batalla, y no vio la figura de Noviconia, por lo que no pudo evitar preguntarse, dejó que el árbol Yurabatá diera la noticia, solo para reunir a todos los héroes del mundo aquí, y luego la princesa regresó para luchar contra el mundo y unificar a la familia humana y demoníaca. Pero ahora, el papel secundario está aquí, pero el protagonista no. Está el protagonista jugando un gran juego. Novita usa un bastón para averiguar dónde está la princesa y descubre que la princesa irrumpió en el campamento enemigo mientras la élite demoníaca estaba peleando. Incluso si las élites del clan de los demonios se han ido, la base de población de todas las razas en el mundo de los demonios es enorme, y las personas restantes pueden hacer que el plan de la princesa fracase. Pero la princesa no lucha sola, el gordo tigre es especialmente valiente, lleva una armadura de alta tecnología, sus atributos son mucho más altos que los de la gente del mundo de los demonios, y se puede decir que bloquean y matan a los dioses y budas. El camino la figura de Dao es como dos dioses de la guerra. Bajo su escolta, la princesa podría entrar en el campamento enemigo a salvo. De hecho, estos no son los más importantes y, lo que es más importante, Novikonia tiene seguidores. Sí, ella, que ni siquiera tiene soldados personales, tiene un grupo de seguidores, y los seguidores siguen siendo miembros de Demon Race. Estas personas son el haren del rey demonio. Novita hizo un descubrimiento increíble. Aunque el rey demonio de la trigésima tercera generación tiene grandes aspiraciones y previsión, también tiene malas acciones. En términos del haren, agarra a cualquiera que le gusta y faltan todas las bellezas principales de todas las razas. Esto ha despertado la indignación pública. No atreviéndose a hablar, la aparición de la princesa Novikonia los detonó como un fusible. Entonces, mariquitas rebeldes. El haren es realmente un peligro oculto, dijo Daxion con emoción, recordó el drama de lucha del palacio en su vida anterior, donde no podía cometer errores en cada acción y comportamiento, luchando abierta y secretamente todos los días, envenenando, enmarcando, formando pandillas, comprar asesinos y cambiar el gato civeta por el príncipe, es simplemente omnipotente. Bravo. En contraste, ¿por qué mi haren es tan armonioso? Novita contó las chicas que conocía. No, criaturas femeninas. No, todas las madres. Tan armonioso. ¿Es porque no hay suficientes de ellos? Mientras Novita estaba pensando, la princesa ya había irrumpido en el sótano del antiguo sitio de la ciudad del rey demonio. Después de pasar capa tras capa de pruebas no escritas pero emocionantes, finalmente trajo de vuelta la espada sagrada plateada de primera generación. Ver la espada sagrada de plata es como ver a la reina de las tormentas, la segunda clase todavía no se arrodilla. Podría ser que quiera traicionar a la reina de las tormentas. La princesa tiró de la piel del tigre y gritó en voz alta. Novita murmuró. No recuerdo que la espada sagrada de plata tenga la función de la espada de Shang-Fan. Miles de personas en el mundo de los demonios adoraron a la reina de las tormentas hasta el extremo, y se asustaron cuando escucharon las palabras, traicionar a la reina de las tormentas, y vieron que la espada sagrada plateada en la mano de la princesa brillaba intensamente, no como un falso. Todos se quedaron allí durante mucho tiempo, una persona se arrodilló primero, luego la segunda y luego la tercera. Bajo el efecto del miedo y la mentalidad de rebaño en sus corazones, arrodillarse se extendió como un virus. Llamar. Al ver esto, la princesa respiró aliviada, y parpadeó a un hombre con túnica negra. Ese hombre de túnica negra es un mago, no, hay que decir que es un superpoder, que puede controlar a otros por un corto tiempo. El primer demonio en arrodillarse es controlado por ella, y los que se arrodillan después de eso son todos afectados. Por el primero. Como fichas de dominó, mientras uno cabe, los demás le seguirán. Capítulo 177, Soy Dios de la creación. ¿Por qué apareció el continente de los tres espadachines de fantasía en este mundo? Nobita también está buscando esta respuesta. Antes de esto, lo único que estaba conectado a la tierra de los tres espadachines de fantasía en el mundo de la alfombra inferior era la espada sagrada plateada original. El problema es eso. Nobita miró la espada sagrada en manos de la princesa Nobiconia y pensó eso. Era de noche, y las fuerzas de la princesa estaban siendo reparadas en el lugar. Nobita, con un sombrero de piedra, se coló en la tienda de la princesa por la noche, queriendo echar un vistazo a la espada sagrada plateada. Después de escanear alrededor, descubrió que la espada plateada espada sagrada estaba siendo abrazada por la princesa como una almohada. No todos los demás. Nobita gimió y luego fue directamente a tomarla, pensando que debería ser fácil, pero la princesa sostenía la espada con fuerza. Nobita no tuvo más remedio que cambiar de método, sujetando la empuñadura y sacando la espada de la vaina. La princesa frunció el ceño, abrió la boca y mordió hacia adelante. Silvido. Nobita jadeó. Le mordieron la mano y la princesa todavía tenía dientes caninos, por lo que la mordedura fue extremadamente dolorosa. Agucheo. Nobita hizo un gran esfuerzo para sacar su mano. La princesa tomó unas cuantas bocanadas de aire, sus dientes blancos crujieron. Felicitaciones por ganar el título de Godiater. Daxion se quejó, agarró la empuñadura de la espada y sacó la espada sagrada plateada. Mirando el cuerpo de la espada familiar, Nobita tomó el Shen Yun para dejar el mundo base y regresó a la base para analizar la espada sagrada plateada con un analizador. El análisis de la espada sagrada de plata no es complicado, pero la conexión entre la espada sagrada de plata y los tres espadachines del sueño implica causa y efecto, tiempo y espacio, y lleva mucho tiempo completar el análisis. Aprovechando este tiempo, Nobita y los demás se fueron a casa a descansar por una noche. Después de una buena noche de sueño, todos regresaron a la base de la montaña trasera para reunirse. Los resultados del análisis mostraron que, de hecho, fue debido a la participación de Olly Silver Sword que el continente de Fantasy III Swordsman fue arrastrado al mundo inferior, y todos los cambios posteriores también fueron causados por esto. Es una forma tan familiar de aparecer Shizu Kamiru a Lilulú. Lilulú y Iron Mancors también aparecieron en este mundo opuesto de manera similar. Dorami dijo de repente. Si no hay tacción de la espada sagrada plateada, es posible que el continente de los tres espadachines de fantasía no aparezca en el mundo inferior, sino en el mundo real de la Tierra. Probablemente entiendo. Las comisuras de la boca de Nobita se levantaron ligeramente. Todos tenían curiosidad. ¿Qué sabes? No puedes decirlo, Daxion fingió ser profundo. La bandera de Génesis no solo puede ser un artefacto en el mundo de los contrapisos, sino también un refugio en el mundo real, donde se pueden colocar las cosas extrañas que caen sobre la Tierra. Por ejemplo, la Tierra de la Fantasía 3 Espadachines. El nivel de ciencia y tecnología de los tres espadachines de fantasía no es alto, pero de todos modos se considera un mundo mágico, y si realmente entran en conflicto con las personas en la Tierra, inevitablemente causarán mucho daño. Otro ejemplo es el demonio que vivió temporalmente en la luna antes. Nobita solo necesita ondear la bandera, y el demonio puede ser absorbido por la bandera de la creación para resolver el problema de la residencia del demonio. Las palabras se dividen en dos extremos. Dado que la tasa de flujo de tiempo del mundo base es tres veces mayor que la del mundo real, han pasado unas 10 horas en el mundo real y 30 horas en el mundo base. Alrededor de un día y medio. La desaparición de la Espada Sagrada de Plata naturalmente tuvo un impacto en Noviconia. La princesa Noviconia ahora confía completamente en la reina tormenta simbolizada por la Espada Sagrada plateada para ganar la lealtad de todas las personas en el reino de los demonios. Una vez que las personas de todas las razas en el reino de los demonios noten la desaparición de la Espada Sagrada de Plata, definitivamente no podrán someterse a la princesa Noviconia, e incluso forzarán el palacio directamente. Esta posibilidad es muy alta. Afortunadamente, el pequeño e inteligente esposo tiene una idea. Usé un modelo para engañar a los ojos de miles de personas en el reino demoníaco. Esta es solo una táctica para retrasar el ataque. Debemos encontrar la verdadera Espada Sagrada de Plata lo antes posible. Las falsificaciones solo se pueden usar para necesidades urgentes, y todos lo saben. Escuché que hay muchas Espadas Sagradas plateadas debajo del árbol Yurabate. No sé si es cierto o no. El mismo rey demonio fue al árbol de Yurabate, así que tenemos una oportunidad, así que creo que es muy probable que sea cierto. Eso es fácil, solo obtener una Espada Sagrada plateada es suficiente. Bajo las circunstancias actuales, esta es de hecho una estrategia factible. La princesa Noviconia tomó una decisión decisiva y condujo al rey del rey demonio en dirección al árbol Yurabatá. Dejó al resto de las 10.000 personas en el mundo de los demonios donde estaban. Entonces, ¿qué deberían hacer? A los ojos de todas las personas en el reino de los demonios, la princesa Noviconia todavía tiene el poder de la reina de las tormentas, y esta orden no violó su propia voluntad, por lo que estuvieron de acuerdo y enviaron a Noviconia lejos del ejército que quedaba. En el mundo real, Daxion dijo con emoción. Fatiger, mi esposo está realmente feliz ahora, rodeado de bellezas de todas las razas. Las bellezas orcas no son las bellezas orcas de World of Warcraft, ni son humanos con partes de animales como las niñas con orejas de gato y las niñas con cola de zorro, sino animales personificados como los gatos, los perros y los dinosaurios. Estas bellezas de todas las razas son muy hermosas incluso en términos de estética humana. Es como los perros que Nobita conoció en el lago Baowan, y las doncellas del palacio son todas hermosas, pero con un poco más de pelaje. Es una pena, no saben cómo aprovechar las oportunidades, suspiró de acción, Fatigerix y Aofo ahora son como dos piezas de madera. Me y Jesse puso sus hermosos ojos en blanco y dijo, no todos pueden aceptar animales antropomórficos, Nobita, tu alcance de investigación es inesperadamente amplio. Nobita sonrió con confianza, gracias por el cumplido, después de todo, eres una persona que quiere salvar el mundo, debes tener un corazón. Me y Jesse dijo sin palabras, no te estoy elogiando. Puedo escuchar todas las buenas palabras claramente, aparte de eso, finjo que no las escuché Nobita, se encogió de hombros con indiferencia. Me gusta la belleza porque ella es hermosa, es la belleza interior o la belleza exterior, y mucho menos. La pregunta es si el gusto tiene algo que ver con las especies. No. Entonces, ¿qué hay de malo en que te gusten las bellezas peludas? Shizuka miró a Meijeku y Nobita, teniendo una conversación feliz y sintió un poco de gusto, pero no podía empeorar las cosas en esta situación. Debido a que generalmente le gusta estar de acuerdo con Nobita, si de repente dice algo irónico, ¿qué pasa si eso reduce la favorabilidad de Nobita hacia ella? Por lo tanto, es mejor guardar silencio en este momento. Hablando de favorabilidad, Shizuka le pidió a Adorami un objeto secreto que pueda verificar la favorabilidad. Lo anterior muestra que la preferencia de Nobita por Shizuka es 99. Sin embargo, el afecto de Nobita por Miyako es de solo 80, que es más que amistad y menos que amor. Mi ventaja sigue siendo grande. Después de que Shizuka vio estos datos, finalmente se sintió aliviada. Meijesi, pequeña perra, ni siquiera pienses en superarme. Jejeje. Shizuka tiene una cara hermosa. Adorami se quedó sin palabras por un rato. Lilulu también vio esta escena y una vez más suspiró que las emociones humanas son demasiado complicadas. Ousangaya cubrió los ojos de Mumu. Interesante suspiró la niña con cabello plateado brillante, sus ojos se entrecerraron en forma de media luna. Fuku en forma adulta regresó a la casa de Nobita con mucho ruido. Para no asustar a los padres de Nobita, que trabajaban duro todos los días, Nobita usó una bolsa de tiempo para cambiar a Fuku a su apariencia infantil. Aunque su cuerpo se ha vuelto más pequeño, su sabiduría es diferente a la de la gente común. Después de todo, ella ha sido reina durante 10 000 años. Después de 10 000 años, un cerdo se ha convertido en un espermatozoide, sin mencionar que Feng se ha heredado los excelentes genes del dragón y la oveja. El personaje de Fuku puede alternar entre LOL y reina en cualquier momento. Cuando regresa a casa, es la LOL y Fuku con la que sus padres están familiarizados. Cuando está en la base secreta, naturalmente es la reina fuerte y poderosa con naturaleza. Feng se observó las peleas y los celos entre los niños y niñas, con una sonrisa en los ojos. Este es Miren. Feng se miró a su alrededor y se lamió la comisura de la boca. En los ojos, hay una luz llamada codicia. Con todo, este es un error causado por ti, y tienes que ser responsable de resolverlo. Aunque a Meiji le gusta molestar a Novita, es una chica talentosa que ha estado en la estación espacial después de todo, bastante confiable en momentos críticos. Bien bien. Novita dijo impotente. Había hecho otros arreglos. Aunque la situación estaba un poco fuera de lugar, la dirección general no estaba equivocada. No importa mucho si interviene o no para afinar los resultados. Pero como estuvo de acuerdo, no se perdería la cita, recogió la espada sagrada plateada debajo del analizador y condujo a Shen Yun al mundo inferior de la tierra, y pronto encontró a la fuerza de la princesa que corría hacia el árbol de Yurabate. Debido a que lleva un sombrero de piedra, su presencia es como una piedra al costado del camino, incluso si la gente lo ve, lo ignorarán, el perfecto Akalín. Incluso si caminaba al lado de la princesa en el caballo blanco, a nadie le importaba. Novita iba a devolverle la espada sagrada plateada a la princesa, pero vio que la princesa bajaba la cabeza y no sabía lo que estaba pensando, solo se lamía la comisura de la boca de vez en cuando. Recuerdo lo que mordía anoche, la princesa de repente pensó en algo vergonzoso, su rostro se puso pálido, podría ser, ese ladrón. Es solo una mano, no me malinterpretes, dijo Novita, las heridas en sus manos sanaron sin cicatrices. Aunque usa un sombrero de piedra, la voz aún se puede escuchar. ¿Quién? La princesa volvió la cabeza de repente y se encontró con los ojos de Daxion, pero el foco de sus ojos no estaba en Daxion en absoluto. Ah. Una belleza con cabeza de gato dejó escapar un grito de dolor, resultó que estaba a punto de dar a luz. Aunque no era un ser humano, Novikonia conocía el dolor de dar a luz, e inmediatamente organizó a las personas para ayudar a la gata a dar a luz. Dos puntos después de mucho trabajo, nació un cachorro de hombre gato con un peso neto de tres gatos. Todos los orcos presentes son el haren del rey demonio. Muchos de ellos ya están embarazados, y varios incluso están a punto de dar a luz. El hombre gato es el primero. Durante el próximo mes de marcha, los hijos del rey demonio nacer uno tras otro, algunos incluso dieron a luz a tres en una camada. El rey demonio no es un sistema hereditario, pero aquellos que son capaces viven en él, y una vez que lo logran, todos los huesos morirán, por lo que el hijo del rey demonio en realidad no es muy útil. A lo sumo, se lo hace más fácil. Convertirse en un hombre fuerte, pero también trae muchos riesgos. No habría aislamiento reproductivo entre las diferentes especies de orcos y el diablo. Debido a que es un rey demonio, no hay aislamiento reproductivo. Mirando a los bebés que sostenían en los brazos de los orcos, la princesa Novikonia dijo con emoción. Es una suerte que todos los bebés estén sanos y el clima sea bueno, por lo que los bebés no se enfermarán fácilmente. Daxion dijo. Por mi culpa. Durante este mes, Daxion actuó como el dios de la fertilidad por un tiempo y modificó el clima circundante para que los bebés recién nacidos estuvieran siempre en un ambiente cómodo. Pero en lugar de observar al equipo durante un mes completo, arregló los accesorios hace un mes y luego ajustó directamente el tiempo con la palanca de control, saltando al presente un mes después. Solo un mes después de su llegada, cuando escuchó las palabras de la princesa Novikonia, respondió casualmente. La princesa Novikonia dijo atentamente, mantuvo su voz muy baja y sus movimientos corporales no fueron demasiado grandes porque estaba preocupada de molestar al bebé dormido. Afortunadamente, Daxion dijo directamente. Soy un dios, el dios de la creación. Hizo que la gente usara sombreros de piedra, confiando en que otros ignoraran su existencia, así que caminó alrededor de la princesa Novikonia, y la voz que habló formó un efecto envolvente en 3D. El corazón de la princesa Novikonia se contrajo, pensando. Esta voz está en todas partes, ¿es realmente un dios? Novikonia dijo. Si eres un dios, ¿puedes cumplir mi deseo? ¿Cuál es tu deseo? Preguntó Novita. Novikonia dijo. Quiero gobernar el mundo. Daxion dijo sorprendido. Qué terrible ambición. Pero, ¿por qué debería ayudarte? La princesa Novikonia dijo con ojos ardientes. Este mundo es tan caótico, tarde o temprano alguien escribirá una nueva orden para él, porque esa persona no puedo ser yo. Novita fue persuadida. Entonces te devolveré esta espada. Con ella, serás invencible, y serás invencible donde quiera que apunte la espada. Daxion entregó la espada sagrada plateada a Novikonia. Debido a que estaba fuera de la mano de Novita, la espada sagrada de plata quedó expuesta. Espada sagrada plateada. Las pupilas de Novikonia se contrajeron y dijo enojada. El que tomó la espada sagrada hace un mes es tuyo. Daxion dijo. ¿Es esto muy importante? Novikonia dijo. No importa, lo que importa es lo que me pones en la boca. Daxion sonrió y dijo. ¿Qué piensas? Está bien, no hables de eso, ya he ajustado el tiempo después de un minuto, ya sé lo que piensas, lo que tengo que recordarte no es lo que tú imaginado tan insoportable. Novikonia se sobresaltó y dijo con una hueca de desdén. Ese no es necesariamente el caso. Es obvio que una yo tan hermosa sea codiciada, y los dioses pueden no ser una excepción. Es realmente narcisista, Daxion suspiró y se tocó la cara mientras hablaba, pero tienes razón, eres tan hermoso y guapo hay personas tan perfectas en el mundo. Novikonia frunció el ceño, porque sentía que no era ella la que estaba siendo elogiada. Se te ha dado la espada, quiero llevarme a dos personas. Después de terminar de hablar, Daxion agarró directamente al niño tigre gordo y lo arrojó a la nube de Dios, luego hizo que la nube de Dios volara hacia el cielo, se quitó la gorra de piedra y se encontró con el niño tigre gordo. Novita. Mi amigo del alma. Novita les explicó brevemente los entresijos del asunto a los dos y quiso recuperarlos, pero no se negaron, pero estaban preocupados por el futuro de la princesa Novikonia. Entonces ve y mira el futuro. Novita usó la palanca de control nuevamente, saltando a un año después. Habiendo unificado la tierra, Novikonia ahora se vuelve hacia el mar y el cielo. Ahora ya no es una princesa, sino una reina. Reina de plata. Saltando un año más, la reina de plata conquistó los cielos y los mares, uniendo por completo todos los conflictos del planeta. Luego, los tres saltaron a diez años después. ¿Qué? La reina de plata murió. Capítulo 178, empieza la escuela. ¿La reina de plata está muerta? ¿Qué diablos pasó? Resultó que después de que la reina de plata Novikonia llegara al poder, ella era diligente y concienzuda en los asuntos gubernamentales, pero debido a que era demasiado dedicada, quería gobernar bien el mundo entero para compensar la falta de matar a su padre. Sin embargo, el rey demonio también es un ser humano. Trabajó duro y finalmente se enfermó por el exceso de trabajo. Dos años después, se enfermó gravemente y murió. Ni siquiera dejó un solo descendiente con Sandinio, por lo que no tuvo más remedio que elige a uno bueno entre sus hijos adoptivos para heredar el trono. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? Por supuesto, fue el rey demonio de la trigésima tercera generación, quien convirtió a su hijo en el rey demonio de la trigésima quinta generación sin hacer nada. Aunque su hijo no lo reconoce como su padre en absoluto, Fatiger Xiaofu se enteró de la verdad, ya que estaba triste e indefenso. ¿Puede Novikonía convertirse en un espíritu heroico? Pensó Xiaofu de repente. Los ojos de tigre gordo se iluminaron. Convertirse en un espíritu heroico es también una resurrección disfrazada. Daxion dijo. Esto está bien. Mientras hablaba, se puso el brazalete de elfos y se preparó para llamar a los elfos que subyacen en el mundo de la Tierra. Se especializan en el arte, y estas conciencias planetarias son mejores para crear espíritus heroicos. Etcétera. De repente, alguien irrumpió en el mundo de los contrapisos. Mirando hacia atrás, resultó ser Ousangaya. Novita preguntó. ¿Qué pasa? Ousangaya dijo. Déjame este tipo de cosas a mí. Daxion dijo con curiosidad. Esto no es propio de ti, por lo general solo miras. Ousangaya resopló suavemente. Ya hay una persona más con el mismo atributo, refiriéndose a la Tierra Gaia, si convocas a otra, mis características serán cada vez menos. Al escuchar esto, Daxion se rió incontrolablemente y luego entregó el trabajo de hacer el espíritu heroico a Ousangaya. Novikonía fue revivida como un espíritu heroico, pero Novita no fue a verla porque ya había regresado al mundo real. Después de un tiempo, Ousangaya y Fatihet Xiaofu también regresaron. Construyeron un salón del valor en el mundo base, convirtiendo a los héroes que eran héroes en espíritus heroicos para proteger el mundo. La creación del mundo también ha llegado a un escenario. Novita fusiona la almohadilla base con la barra de control para convertirla en una bandera de creación, y luego la tira en cualquier momento, arrojándola al bolsillo de cuatro dimensiones. Ustedes dos han crecido más. Novita miró a Fatihet y sintió que ambos habían crecido alrededor de un centímetro. Debido a que han permanecido en el mundo de la colchoneta inferior durante unos meses, sus cuerpos están nuevamente en la etapa de crecimiento y, naturalmente, crecen más altos. Pero no pueden volver a casa a esta altura, por lo que Novita saca la toalla de carga del tiempo y los vuelve a colocar en su altura original. Me tomó mucho tiempo crecer un centímetro más alto, se lamentó Xiaofu. Su altura es la más baja entre los humanos aquí. Uno puede imaginar cuánto sería un golpe para él encogerse un centímetro. A Fatihet no le importa ser más bajo, porque ya es más alto que Novita Xiaofu. La persona más alta aquí es Mei Jessy, con una figura alta y piernas delgadas. Finalmente perdí peso, gritó Fatihet. En los últimos meses en el mundo de las colchonetas, finalmente perdió peso y desarrolló un poco de abdominales. Como resultado, quedó cubierto por la carga del tiempo y todo desapareció. Es mucho más agradable a la vista después de que se restaura a su estado original. Novita sonrió. Fatihet se miraron y dijeron al unísono. Novita, queremos desafiarte. Daxion sonrió levemente. Si tienes ambición, vamos. Tres minutos después, Daxion estaba de pie y Fatihet estaba acostado boca abajo, jadeando. Todavía estás muy atrás. El chico tigre gordo fue estimulado de inmediato, y aunque el calor no se había disipado durante tres minutos, decidió ir a las montañas profundas y los bosques antiguos para practicar. No, dijo Novita. ¿Por qué? La escuela comienza la próxima semana. La cara de Fatihet cambió ligeramente, porque no sintió que las vacaciones de verano habían terminado y solo salvó algunos mundos. La escuela está a punto de comenzar, y antes de eso, Daxion abrió cualquier puerta y llegó a Alemania, frente al castillo de Miaoharan. Sucedió que la señorita Lottie, la propietaria legal del castillo, también estaba allí. Sí, tengo la intención de comprar este castillo, ¿todavía planeas venderlo? Preguntó Novita. ¿Estás sola hoy? Por supuesto, este castillo se puede vender en cualquier momento, pero hay un problema, Lottie cambió de tema. Mi tío recientemente cambió de temperamento y confesó sus crímenes anteriores, así que sé sobre este castillo. Él es el responsable de todas las noticias inquietantes, en otras palabras, aquí no hay fantasmas, así que quiero subir un poco el precio. Daxion dijo, como no hay fantasmas, por supuesto que puedes venderlo al precio de un castillo normal. Lottie sonrió y dijo, el señor Novi es muy generoso. Solo necesito 100 000 euros y puedo realizar los trámites de inmediato. Ya obtuve mi certificado de abogado y puedo darle la escritura de la tierra de inmediato. Novita dijo, no hay problema. Todavía puede pagar 100 000 euros en cuanto al agua, la electricidad y el saneamiento en el castillo, se puede entregar a accesorios secretos o robots. Por lo tanto, además de pagar impuestos, no tiene otros gastos en este castillo, e incluso él puede encontrar formas de evitar pagar impuestos. Los ojos de Lottie se iluminaron y rápidamente sacó los documentos relevantes del maletín que llevaba. La eficiencia es tan rápida. Daxion se sorprendió y dijo, ¿puedo pagar la factura con una excepción? Lottie dijo, por supuesto, mi apoyo no se limita al dinero en efectivo. Novita luego llevó a Lottie al subsuelo del castillo. Lottie dijo en un tono sorprendido, nunca he estado aquí, pero parece que lo conoces. Novita sonrió, pero no habló. Los dos llegaron a una mazmorra. No me encerrarías aquí, ¿verdad? Dijo Lottie medio en broma. De hecho, es peligroso estar solo y enviudar bajo tierra en el castillo. Si Novita no se hubiera visto como un niño de 10 años, Lottie definitivamente estaría alerta. Daxion sonrió y dijo, una belleza como tú, si es posible, espero tenerte en mi corazón. Lottie cautivó, puedes hacer felices a las niñas a una edad tan temprana, debes ser un playboy en el futuro. Novita se encogió de hombros, luego abrió la entrada a la mazmorra y entró. Lottie dudó un momento y luego entró. El espacio en la mazmorra es aún más pequeño, solo unos 4 metros cuadrados. Un hombre y una mujer se quedan aquí. Si tienen la misma edad, su ira se volverá amigua. Lamentablemente no. Y uno de ellos es un niño, por lo que la atmósfera no ha cambiado, pero hay un olor a descomposición en el aire. Lottie tomó una foto con una linterna y solo había una cama de piedra en la mazmorra, por lo demás estaba vacía. Aquí no hay nada, dijo. No querrás buscar un tesoro, ¿verdad? Es un rumor. El tío Joseph no lo ha encontrado después de más de 10 años de búsqueda. Este castillo es tan grande y él no ha sido capaz de encontrarlo en más de 10 años. No hay ningún tesoro aquí. Daxion quitó los ladrillos detrás del lecho de piedra, revelando el tesoro dejado por el varón Miaoaran enterrado en él. Parece que tu tío nunca ha mirado aquí. Guau. Lottie no sabía qué decir. Tú, no tenías que decirme, mientras compres este castillo, puedes monopolizarlos. Daxion dijo. Pero la bondad de mi corazón me impidió hacerlo. Ahora son tuyos. Lottie besó a Novita en la frente, eres la persona más amable que he conocido. Daxion dijo. Entonces, a cambio, este castillo es mío. Retiro lo que dije antes, eres un demonio, pero acepto esta condición, Lottie le guiñó un ojo a Novita, puedes guardarme una habitación en el castillo. Crecí aquí y desearía poder estar aquí también. Envejecer. Por varias razones, el castillo de Miaoaran es un perdedor y una carga, incluso si Lottie tiene una herencia de sus antepasados, no cree que sea una buena idea quedarse con el castillo. Son solo recuerdos de la infancia, y espero poder jubilarme aquí a mi vejez. Incluso si Novita se niega, no importa, devolverle el tesoro ya es la mayor amabilidad que jamás haya visto, y no se puede considerar que esté progresando si lo pide. Por supuesto que está bien. Por supuesto, espero que haya tantas bellezas como puedas. Por supuesto que Daxion no lo resolvió. Después de todo, la bondad en su corazón no le permitió negarse. Lottie no pudo evitar sonreír. Se atrevió a ver que este niño tendría muchas novias en el futuro. Después de eso, Novita se convirtió en un hombre con un castillo. Bajo la influencia de accesorios secretos y robots, el interior del castillo fue remodelado para obtener recursos como agua subterránea y gas natural. El jardín trasero del castillo también fue plantado con plantas que pueden sintetizar diversas comidas y manjares punto rábano. Hubo días en que la nave del cazarrecompensas no llegó. El nuevo semestre ha llegado como estaba previsto. Este es el último semestre del quinto grado de Novita. El tiempo avanza, puede pasar a sexto grado, aún repitiendo el quinto grado. Novita, ¿ha sido a la Meca, Tobia? Preguntó Demusan al salir de clase. Este Demusan es Demusan diez años después, pero se reduce a la apariencia de un estudiante de escuela primaria con una carga de tiempo, y puede fingir ser un cerdo y comerse un tigre. Novita negó con la cabeza. No, ni siquiera sé dónde está Meca-Tobia. Olvidé preguntar la última vez, ¿por qué debería ir? Demusan miró cuidadosamente a su alrededor y dijo. Meca-Tobia tiene un plan para el universo. ¿Governar el universo? Los ojos de Novita se iluminaron. ¿Ha aparecido un nuevo jefe? Uh, no, Novikun, pareces muy emocionado. Los ojos de Demusan parpadearon. Novita dijo seriamente. Eso es una ilusión. Chumusan dijo. Meca-Tobia siempre se ha comprometido a mejorar todo el universo y desarrolló un plan de ángel para este propósito, pero el plan de ángel no funcionó bien en la etapa inicial. Se dice que casi se convirtió en una crisis de destrucción. Todas las criaturas del universo. El fuego no produce humo, así que espero que Novikun pueda echarle un vistazo. Está bien, encontraré tiempo para irme, dijo Novita. Conociendo la gravedad del asunto, aunque el cazarrecompensas aún no ha llegado a la Tierra en una nave espacial, ya no puede esperar más. Entonces viene un nuevo problema. ¿Cómo llegar a la Meca-Tobia? Daxion pensó durante tres segundos y se le ocurrió un plan. Tome la máquina del tiempo y regrese al día en que la nave espacial del cazarrecompensas todavía estaba atrapada en el hiperespacio. Ingrese a la nave espacial de Kron a través del audimbre hiperespacial debajo del tatami y salte a la nave espacial del cazarrecompensas mientras Kron no está prestando atención. Daxion, regresaste, justo a tiempo, y el motor está a punto de ser reparado, y el sacudió los pies con impaciencia, entonces podemos ir a la Tierra a buscar a Lilulú. Xiaola, que estaba reparando la nave espacial, puso los ojos en blanco. Solo espero que alguien deje de acelerar hacia el hiperespacio. Jeter se sonrojó. Daxion negó con la cabeza y dijo, no, no hay necesidad de ir a la Tierra, no hay nada malo allí, primero tenemos que ir a Meca-Tobia. Jeter se sorprendió. ¿Qué estás haciendo en la Meca-Tobia? Debido a que traicionó al Iron Mancors, ni siquiera tuvo una buena impresión de Meca-Tobia. Se nos necesita allí, dijo Daxion, al ver el disgusto de Jeter, lo consoló. La Meca-Tobia en este mundo es diferente de lo que recuerdas, y también hay un Lilulú allí. La test de Jeter cambió. Después de mi cuidadosa consideración, decidí ir. En ese momento, el motor fue reparado y la nave espacial abandonó el hiperespacio. Xiaola controló la nave espacial para modificar la ruta original a Meca-Tobia. La velocidad de la transición espacial es realmente rápida. Después de varias transiciones consecutivas, llegaron a Meca-Tobia, que está a millones de años luz de distancia. Este es un planeta pintoresco, aunque es un planeta robot. Pero no es un estilo de metal. Sino una máquina perfecta y una coexistencia pacífica de la naturaleza. Es el cielo. Dijo GT con emoción. Meca-Tobia originalmente significaba la utopía de los robots, pero en Meca-Tobia en su memoria, los robots de alto nivel oprimen a los de bajo nivel, los robots de bajo nivel oprimen a los humanos, y el Iron Man-Course también se comporta al antiguo y solidificado en clases. Por el contrario, la Meca-Tobia frente a mí simplemente no es muy buena. Meca-Tobia es el puerto por donde entra la nave espacial. Jed saltó de la nave espacial e inmediatamente preguntó. ¿Dónde está Lilulú? Novita también está pensando por dónde empezar. Jeter mencionó a Lilulú, así que vayamos a Lilulú primero. Por motivos de visita, obtuvieron un pase a Meca-Tobia, lo que les permitía visitar a Meca-Tobia dentro del tiempo especificado. Aprovecharon este tiempo para visitar todas partes, buscando rastros de Lilulú, pero nunca encontraron a Lilulú, el paradero de Lu. Después de caminar, llegaron a una fábrica. Por favor, deténgase, el frente es un área de no visitas o no el aviso del robot. Jeter dijo. Lo único que no he buscado está aquí. Si no hay nadie aquí, entonces Lilulú no está en esta ciudad. Entra y echa un vistazo, dijo Novita. Si bien el paso Meca-Tobia no lo deja entrar, todavía tiene un objeto secreto del futuro. El pase universal. Quedan seis horas de vida útil. Todavía hay mucho tiempo, y seis horas son suficientes para mí para salvar dos mundos. Daxion levantó su pase universal, y el robot Guadia lo dejó ir de inmediato, y su actitud fue muy modesta, lo que sorprendió a Jeter. Jeter dijo con emoción. Novita, eres realmente poderoso, incluso más fuerte que el Novita que conocí antes. Deberías haberlo descubierto hace mucho tiempo, dijo Novita casualmente. Ustedes dos. Este no es un lugar para visitar. De repente, sonó una voz aguda. Problemas Novita sacó el pase universal de su bolsillo. Antes de que fuera demasiado tarde, un rayo de luz golpeó el paso universal y el resultado fue obvio, el paso universal se convirtió en cenizas. Punto punto punto. Es aún más problemático. Mirando a la persona que disparó el arma, vio que la persona venía con cabello rosa y ojos azules muy hermosos. Este es un robot femenino y es un robot biónico. Lilulú. Jeter corrió hacia el robot femenino con entusiasmo. Resulta que esta es la Lilulú de este mundo. Gritar. Un rayo de luz golpeó a Jeter, lanzando ese pequeño cuerpo parecido a un pollo por los aires. Lo siento, los débiles no están calificados para tocarme, dijo Lilulú palabras frías con una cálida sonrisa. Capítulo 179, La venganza del cuerpo de Iron Man. Jeter ahora parece un pequeño pollo amarillo, sin poder de combate, por lo que Lilulú lo lanzó por los aires con el dedo. Lo siento, odio cuando la gente me toca. Lilulú sonrió, pero dijo palabras con obvia hostilidad en un tono frío. Lilulú. Jeter quedó atónito y luego se dio cuenta de que Lilulú en este mundo no es la Lilulú que él conocía. Dos, esto no está dentro del alcance de la visita, por favor salga. Debido a la crianza en el programa, Lilulú mantuvo una cara amenazadora, pero en su corazón era extremadamente repulsiva para los humanos y los pollitos amarillos frente a ella. Lilulú, ella es uno de los prototipos del Ángel Project de Megatobia. ¿Qué es el Proyecto Ángel? Es el plan formulado por Megatobia basado en el principio de alivio de la pobreza. Hay muchas civilizaciones en el universo. Cuando estas civilizaciones se separan de los grilletes de la gravedad y se unen a la gran familia de la Federación Cósmica, a menudo tienen algunos conflictos con la Federación Cósmica al principio debido a la desconfianza. La actuación específica es Star Wars. Cada vez, la Federación Cósmica tiene que gastar algunos recursos humanos y materiales para lidiar con estos asuntos, y debe minimizar la pérdida de la otra parte por el humanitarismo. La Federación Universal ganará al final, por supuesto. Sin embargo, después de entrar en la guerra, algunos radicales de esta civilización todavía se negaron a aceptar la Federación Cósmica con el tiempo. Este grupo de personas se convirtió en piratas espaciales, haciendo el mal en todo el universo. Para reducir esto, Megatobia desarrolló el programa Ángel. Es lanzar un robot Ángel a las nuevas civilizaciones del universo y enseñarles que el universo ha superado la era del bosque oscuro y que ahora el universo es positivo y próspero. No ataques fácilmente civilizaciones que no conoces. Lilulú fue fabricada como un prototipo del proyecto Ángel, pero esto no es algo bueno, porque el plan aún está en etapa de preparación. Como prototipo, se le asignó la misión de fabricar otros robots Ángel después de su fabricación. Día tras día, año tras año. Ni siquiera puso un pie fuera de la fábrica. Para el proyecto del Ángel, fue diseñada para ser demasiado humana, por lo que también desarrolló una ansiedad similar a la humana y gradualmente comenzó a rechazar el trabajo repetitivo en la fábrica. Con el tiempo, se convirtió en un personaje cansado del mundo. Antes de salir, déjame preguntarte un poco, ¿sabes sobre el proyecto Ángel? Preguntó Novita. Lilulú frunció el ceño y dijo, este plan aún no se ha anunciado, ¿cómo lo sabes? Eso está ahí. Es una pena que el pase universal esté destruido, de lo contrario, puede obtener más información al respecto. No, recoger las cenizas y añadir la carga del tiempo, debería ser un pase universal que se pueda reparar. Novita pensó. En ese momento, un rayo de luz se iluminó en el campo de visión de Novita, pero al ver las yemas de los dedos de Lilulú iluminarse, instintivamente le dijo a Novita que definitivamente no era un buen augurio. Gritar. Un rayo de luz salió disparado, y fue demasiado tarde, luego fue demasiado rápido, Novita rodó dos veces por el suelo, esquivando apenas el rayo, el rayo golpeó el suelo, dejando una marca negra quemada. ¿Por qué me atacas? Preguntó Novita. Lilulú miró fijamente. Eres el espía de los piratas espaciales. Novita preguntó. ¿Hay piratas guapos como yo? Lilulú se buló. De lo contrario, ¿por qué te escabulliste aquí? Novita se quedó sin palabras, no podía decir que había algo mal con el plan del ángel, o sí. Bueno, ¿por qué no decirlo? Solo quiero decir. Hay un problema con el plan del ángel. Lilulú miró enojado. Tú eres el único que tiene el problema. Punto punto punto. En realidad, como las palabras no pueden calmarte, entonces solo puedo usar la fuerza. Novita se puso un cinturón, sacó su teléfono y lo convirtió en Faiz. Esta es la versión original ensamblada del cinturón, todos los datos y Faiz en 555 igual. Interesante, la comisura de la boca de Lilulú se torció, estaba sonriendo. No es la sonrisa falsa de procedimiento anterior, sino una sonrisa sincera, una sonrisa feliz. Ya veo, ¿quieres pelear? Al ver la sonrisa de Lilulú, Novita pareció entender algo. O más bien, ella era demasiado aburrida. En esta fábrica fuertemente custodiada, los forasteros no pueden entrar en absoluto. Novita es el primer forastero en tantos años. Después de todo, no todos tienen un pase universal. Lilulú miró la armadura en el cuerpo de Novita y su sonrisa se derrumbó gradualmente. Es muy interesante, los robots tratamos de parecernos a los humanos, pero ustedes, los humanos, se ponen láminas de hierro para parecerse más a los robots. Novita levantó su mano derecha y rozó la antena en la cabeza blindada. ¿Qué tan guapo me veo en un robot ahora? La expresión rota de Lilulú se endureció gradualmente. ¿Por qué quieres convertirte en un robot cuando tienes un cuerpo lleno de vida? Lilulú hizo todo lo posible para volver a encarrilar el tema. Novita miró sus manos y dijo. Plata metalizado y blanco, medias negras, rayas rojas, ojos compuestos de color amarillo brillante, más un poco de detalle, mira este look, es genial. Esto es un tonto. Lilulú definió a Novita en su corazón. Pero no importa, ahora mi horno de energía está funcionando locamente. Lilulú pateó sus piernas repentinamente, y el piso de metal se hundió, y el retroceso empujó a Lilulú hacia Novita como un lanzacohetes. Las grandes ambiciones chocaron. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, Novita chocó contra una pared de hierro a unos 10 metros de distancia e imprimió una gran marca de carácter en la pared de hierro. En realidad usas tu cabeza como un arma. Como una chica hermosa, no puedes prestar atención a tu imagen. Novita se puso de pie con calma, y había una bolladura obvia en la armadura del pecho, pero bajo la acción del metal de la memoria, se recuperó rápidamente. Efectivamente, no fui derribado tan rápido, es mejor así. Con una sonrisa loca en su rostro, Lilulú le lanzó un puño a Novita. Pero Daxion lo atrapó con una mano. Lilulú no pudo evitar abrir mucho los ojos. Daxion dijo. A través del impacto de ahora, ya calculé tu fuerza. Desafortunadamente, mis datos son más altos que los tuyos. Las diversas habilidades de Lilulú equivalen aproximadamente a una quinta parte de las de Doraemon. Obviamente, Lilulú ya se dio cuenta de la diferencia de fuerza, porque ella es un robot ángel, no un robot de combate, por lo que los puntos de habilidad, por supuesto, no se suman a la capacidad de combate. Los datos no lo son todo. Gritó. Pero los accesorios están bien. Novita sacó un reloj mecánico de la nada, se lo puso en la parte posterior de la muñeca izquierda, y pulsó el interruptor bajo los ojos perplejos de Lilulú. Esta es una parada de tiempo, y en el momento en que comienza, el tiempo se detiene. Novita soltó el puño de Lilulú y caminó alrededor de Lilulú, observando cuidadosamente su expresión, comportamiento, etc. Al final, se concluyó que se trata de un robot enfermo. Luego tocó a Lilulú con el tapón. Lilulú recuperó su capacidad de moverse, pero descubrió que el color del mundo entero era diferente, porque este es un mundo detenido en el tiempo. Lilulú no sabía esto. Mi sistema visual está funcionando mal. No pudo evitar pensar, pero luego pensó en Novita, buscándolo de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Finalmente, encontró a Novita diez metros detrás de él, y Novita se detuvo cuando estaba soltando a Jeter. Lilulú no aprovechó la oportunidad para hacer nada, quería divertirse un poco en su aburrida vida, pero escabullirse detrás de ella no era divertido. Cuando Novita se puso de pie, Lilulú preguntó, ¿Qué hiciste? Daxion se volvió y dijo, Shistop, usé Shistop. El tiempo se detiene. Como su nombre indica, significa suspender el tiempo. La tecnología para suspender el tiempo, ¿cómo es posible? Los hechos están frente a ti, de vuelta al tiempo normal, probablemente puedas entender. Todo fue como esperaba Novita, y Lilulú, que nació como un robot, quedó impactada por la tecnología de suspensión temporal. E inmediatamente levantó el tope del tiempo, pensando que podría calmarse y tener una buena charla. El tiempo, reanudó su flujo. Sin embargo, el entorno circundante parece haber cambiado ligeramente. Originalmente, no había una cuarta persona por aquí, pero ahora hay más de una docena de robots. Son similares a Lilulú, todos son robots biónicos, con una sonrisa amable en sus rostros. Sin embargo, en el momento en que vieron a Novita y los demás, sus sonrisas desaparecieron instantáneamente. ¿Quién te permitió salir? Regresa a tu lugar. Ordenó Lilulú. Pero estos robots biónicos no parecían escuchar la orden de Lilulú, y había más y más robots biónicos a su alrededor. Levantaron el brazo izquierdo y las articulaciones de la palma, revelando la sección transversal de sus brazos. Eso es un bozal. Algo está mal. Novita encendió rápidamente el modo de aceleración, abrazó a Lilulú por la cintura, pateó a Jeter en los brazos de Lilulú y salió corriendo a una velocidad de Mach 50. Boom, bang, bang, bang. Al mismo tiempo, el sonido de explosiones detrás de él continuó. ¿Por qué tus subordinados no te escuchan? En un lugar seguro, Novita bajó a Lilulú y preguntó. Lilulú estaba atónita. No creo que sea solo su problema ahora. Novita se quedó atónita y miró en dirección a la mirada de Lilulú. Toda la mecatobia se ha vuelto un poco ruinosa, desde el estilo tecnológico futurista hasta el estilo mecánico punk. Lilulú dijo. Incluso si me quedo en la fábrica todo el tiempo, no creo que mecatobia sea así. El cuerpo de Jeter tembló. Esta es esa mecatobia. ¿Cuál? Lilulú estaba desconcertada. Daxion entrecerró los ojos y dijo. Probablemente entiendo. Solo hay una mecatobia que puede asustar tanto a Jeter, y esa es la mecatobia a la que pertenece Iron Mancors. Es decir, en la versión teatral de Iron Mancors, mecatobia, cuya historia no ha sido modificada. El tapón del tiempo no tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. ¿Por qué ocurre este cambio? Daxion estaba desconcertado. Cuando el tiempo se detuvo, algo más debe haber sucedido. Si quieres resolver un problema, tienes que encontrar el problema. Después de que Novita destruyera el Iron Mancors, Terminator los revivió, atacaron el imperio de los dinosaurios, arrebataron la tecnología de la máquina del tiempo y luego viajaron hace 30.000 años para modificar el programa sobre los antepasados del Iron Mancors. Hace que la mecatobia positiva en este mundo se convierta en otro Iron Mancors. Usando la hipocresía como una máscara, pasaron 30,000 años enviando la tecnología del cuerpo de Iron Man a todas partes del universo. Solo cuando el tiempo sea oportuno, el cuerpo de Iron Man puede usar la puerta trasera insertada en la tecnología por adelantado para controlar instantáneamente todo. Civilizaciones en el universo. Han pasado 30.000 años, y el tiempo ha madurado, el momento final finalmente está llegando. En este momento, el gran comandante de Necatovia, quien también es el gran comandante del Iron Mancors, ahora se siente en el trono de hierro en una forma diferente. Novita Novita, está en este planeta. Mientras se deshaga de él, la legión de Iron Man durará para siempre. Vayan, mis encantadores subordinados, maten a Novita. El gran comandante agitó la mano, y los robots asesinos salieron corriendo como un enjambre de abejas. ¿Qué es eso? Exclamó Geter. Lilu dijo. Obviamente, es un robot. Eres lindo, pero ahora ese es el enemigo. Aunque Novita no tiene pruebas definitivas, sus palabras no están equivocadas, porque los robots di Geon. Según las estadísticas, la persona que lleva la armadura Faiz es Novita Novita. Novita levantó decisivamente la transformación. Según las estadísticas, el del traje amarillo es Novita Novita. Novita se cambió a sí mismo en un traje blanco con una cámara de cambio. Esa persona es Novi Novita. Solo di que el objetivo soy yo. Tienes que hablar de eso y hacerme perder el tiempo, se quejó Novita. Lilu dijo. Ahora deberías pensar en cómo escapar. ¡Qué broma! ¿Cómo necesitas escapar cuando tratas con un personaje tan pequeño? Novita sacó la bandera de Genesis, prueba mi nuevo juguete. Dicho esto, agitó la bandera. La bandera crece con el viento y, en un abrir y cerrar de ojos, se vuelve tan grande que puede bloquear el cielo y el sol. El lugar donde ha estado la bandera, ya sea un robot o un edificio de la ciudad, todo desaparece. Enumo y desaparecer por completo. ¿Qué pasó? Lilu y Geter se miraron. Pero pase lo que pase, después de resolver el robot abrumador, finalmente se alivió por un tiempo. Sin embargo, en este momento, apareció una proyección en el cielo. Efectivamente, no puede ser subestimado en todo momento, no vino Vita. Desafortunadamente, no importa cuán poderoso seas, es inútil. ¿Por qué? Pasé 30,000 años investigando el tiempo tecnología, y finalmente déjame investigar esto. El cuerpo de proyección es el gran comandante, y sostiene una máquina esférica en su mano. Esta cosa se llama estabilizador de tiempo. En mi territorio, nadie puede viajar al pasado. El comandante se rió a carcajadas. Ahora todo el universo es mi territorio. Mientras chasquee los dedos, bloquearé toda la tecnología del universo. Los seres humanos volverán a la edad de piedra, y se convertirán en esclavos de los robots. Jed gritó. Los humanos crearon robots, no puedes. Gite, todavía estás vivo, el comandante interrumpió a Gete con un tono de sorpresa, si quieres usar la teoría de los padres y creadores, entonces cállate, no puedes lastimar a los padres y creadores, solo son seres humanos. Solo se usa para restringir los propios valores morales, los robots no los tienen y no los necesitan. Levantó el dedo y estaba a punto de lanzar el control sobre las civilizaciones de todo el universo. Los débiles se aprovechan de los fuertes, esta es la ley del universo. Cuando los humanos crean robots, deben pensar en este día. Este es el destino, y yo soy el destino. Chasqueó los dedos y el control del universo se completó en un instante. El tiempo está bloqueado, y todo es inútil. Novita, Lilu y Gete fueron arrojados a la celda, y Novita recibió un trato especial. Capítulo 180, La persona que necesita atar la campana para desatar la campana. Todos fueron encarcelados, pero Novita recibió un trato especial. No podía ver con los ojos, no podía oír con los oídos y no podía hablar con la boca. Sus miembros estaban fijos en el asiento y no podía moverse. Es demasiado exagerado, pensó Daxion. Debes pensar que es exagerado. La voz del gran comandante apareció directamente en la mente de Novita en forma de ondas de radio, sin preocuparse si Novita podría soportarlo o no. Para este día, lo he dispuesto durante 30.000 años. Para tratar contigo, me he preparado durante 30.000 años. ¿Sabes cómo he vivido estos 30.000 años? Todo es gracias a ti. Si no fuera por la cara del robot, la expresión del gran comandante definitivamente estaría rota y aterrador en este momento. En la habitación donde se mantuvo a Novita, el comandante en jefe colocó varios estabilizadores, sin importar si se trata de accesorios de tiempo o espacio, ni siquiera piense en usarlo aquí. El Iron Mancors del gran comandante fue derrotado dos veces por humanos con accesorios secretos, y aprendió mucho de una caída, sin mencionar que tuvo que comerla dos veces, por lo que esta vez hizo preparativos especiales. Descubrió que todos los accesorios secretos aparecen en las manos del usuario mediante algún tipo de tecnología espacial, por lo que mientras el espacio se fortalezca y el espacio como el agua y el aire se convierta en hielo, la mano puede atravesar el agua y el aire, pero no a través del hielo pedazo. De esta manera, esos accesorios mágicos fueron sellados. Luego encontré una manera de apoderarse de esos accesorios, para evitar problemas futuros para siempre. Daxio murmuró en su corazón. Solo te derroté una vez, ya que han pasado 30.000 años, ¿todavía has perdido la ira? Los humanos pierden la ira porque olvidan, pero nuestros robots son diferentes. Mi memoria nunca será olvidada y la recuerdo claramente. Se burló el comandante, todo este es el precio que pagaste por humillarme. Uh, ¿cuándo diablos te humillé? Nobita calumnió, en ese entonces era capaz de matar instantáneamente un golpe a la vez. ¿Es esto humillante? Ponte nervioso, tú. De hecho, la humillación que el comandante mencionó aquí no la dio Nobita, sino Terminator. Aunque Terminator resucitó al Irón Mancors al principio, consideró completamente al Irón Mancors como una herramienta y un esclavo. Este cuerpo de hombres de hierro siempre ha tenido como objetivo capturar a los seres humanos como esclavos, pero ahora se han convertido en esclavos humanos, de humano a humano, ¿cómo pueden soportarlo? Si no pudieran vencerlos, habrían retrocedido hace mucho tiempo. Afortunadamente, Terminator fue asesinado por la historia. El gran comandante dirigió el resto de Irón Mancors, usó la máquina del tiempo para volver a hace 30 000 años y revisó la historia. Después de 30 000 años de desarrollo, Irón Mancors también ha alcanzado una fuerza sin precedentes. Sin embargo, con suficiente poder, no pudieron encontrar el paradero de Terminator. Si no puedes encontrar a Terminator, no puedes vengarte, ¿qué debes hacer? El Terminator en sí es otro Nobinovita. Por lo tanto, el comandante en jefe concentró toda su ira en el gran héroe frente a él. En cierto sentido, este Nobita ha llevado dos ollas a la espalda. Uno pertenece a Nobita en el mundo normal, y el otro pertenece a Nobita de Terminator. Para desatar la campana, hay que atarlo, pensó de acción. Con su apariencia actual, incluso si la diosa de la suerte está de su lado, no puede escapar solo. Pero ya ha hecho algunos arreglos por adelantado, espero que pueda tener éxito. En comparación con la celda de Nobita, las celdas de Lilulú y Getter están muy desiertas, solo una cámara fuera de la cerca está monitoreando cada movimiento de los dos en la celda. Háblame de ese Iron Man Course. Lilulú estaba muy interesada en lo que dijo Getter sobre el Iron Man Course, así que le preguntó a Getter, aprovechando que ahora no podía hacer nada. Getter estaba de mal humor en ese momento, y no quería hablar en absoluto. Incluso si la persona que hace la pregunta es Lilulú, pero entiende profundamente que este Lilulú no es Bilulú, yacía en el suelo abatido, murmurando. ¿El universo está a punto de terminar? ¿De qué sirve saber esto ahora? El Iron Man Course ha estado al acecho en este universo durante 30.000 años. Su despliegue se ha extendido por todo el universo, y solo se necesita un instante para controlar el universo. El único héroe que puede detener al Iron Man Course también ha sido encerrado, entonces, ¿qué esperanza hay? Lilulú dijo con desprecio. ¿Estás desesperado? Getter frunció el ceño y resopló con frialdad. No entiendes el poder del Iron Man Course en absoluto. Lilulú dijo con firmeza. Nunca he oído hablar de algo así como el cuerpo de Iron Man. Son solo palomas que ocupan el nido de la hurraca. No sé de dónde vinieron. Los expulsaré a todos de la mecatoya. Getter se sorprendió. No esperaba que Lilulú en este mundo tuviera un lado tan apasionado. Podría ser que algún tipo de interruptor se encendió de repente. Pero luego se rió de nuevo, expresando su desdén. Pero ahora estás encerrado. Con el estilo del Iron Man Course, seremos destruidos en poco tiempo. Miró a Lilulú y descubrió que Lilulú tenía una horquilla brillante en la cabeza. Por alguna razón, Getter sintió que esa cosa le resultaba familiar. Con el paso del tiempo, más y más civilizaciones en el universo fueron completamente controladas por Iron Man Course. Una hora, dos horas, veinticuatro horas. Tintineo. La horquilla brillante en la cabeza expuesta de Lilulú cayó al suelo y cambió del tamaño de la uña del pulgar a un espejo de más de un metro de altura. ¿Qué es esto? Lilulú se sorprendió. Cuando tenía una horquilla extra en la cabeza y esta horquilla se haría más grande, es el efecto de encoger las luces. Getter dijo felizmente. La lámpara de encogimiento puede encoger el objeto, pero el efecto de encogimiento no es permanente, sino que tiene un límite de tiempo. Una vez que se acabe el tiempo, el objeto encogido volverá a su tamaño original. Jet miró el espejo rectangular y dijo. Este espejo, si no me equivoco, debería ser un espejo que lleve al mundo opuesto. Lilulú, así que todavía tenemos una oportunidad. ¿Un mundo opuesto? Lilulú estaba confundida. ¿Qué clase de tecnología negra es esta? Nunca lo oí. No hay tiempo para explicaciones, date prisa. Getter encendió el interruptor del espejo del mundo opuesto, miró a la cámara fuera de la cerca y rápidamente saltó al espejo. Lilulú derritió a Getter en el espejo como si se estuviera sumergiendo en el agua, no pudo evitar sorprenderse, pero no tuvo tiempo de pensarlo, sabiendo que esta era la única oportunidad, así que no le importó. Y saltó directamente. El mundo opuesto del mundo opuesto es el mundo normal. Lilulú y Jet aparecieron en Mecatobie en el mundo normal, y todavía en la cárcel. ¿Qué sigue? Lilulú miró a Getter. Jet caminó hacia la cerca, levantó sus dos alas cortas y gritó. Vamos. ¡Ayuda! Lilulú casi escupió el aceite del motor. Pensó que había algún truco ingenioso, solo para gritar. Afortunadamente, estaba deseando que llegara antes, suspiró Lilulú. Los robots aquí son justos, enfatizó Getter, porque el Irón Mancors en el mundo normal es el Irón Mancors justo y hermoso que Lilulú sabía que compró con su vida. Rápido, estamos corriendo contra el tiempo, grita conmigo. Al escuchar la insistencia de Getter, Lilulú se aclaró la garganta avergonzada y luego gritó. ¡Ayuda! El poder penetrante de la voz del robot femenino era tan fuerte que casi rompe los pímpanos de Getter, el vecino de al lado, obligándolo a taparse los oídos. ¡Auge! En este momento, hubo un fuerte ruido detrás de ellos dos. Mirando hacia atrás, resultó que el espejo del mundo opuesto estalló. ¿Cómo podría ser esto? Preguntó Lilulú con sorpresa. Getter pensó por un momento. Ya veo, alguien del otro lado atacó el espejo. De hecho, el cuerpo de hierro en el mundo opuesto descubrió que Lilulú y Getter habían escapado y, aunque era imposible detenerlos, pudieron destruir el espejo para que Lilulú y Getter nunca regresaran. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Lilulú. Jet comenzó a sudar frío y dijo. Solo puedo seguir gritando. Aparte de eso, no hay nada más que puedan hacer. ¡Ayuda! Los dos siguieron susurrando, luciendo tontos, pero el sonido finalmente alarmó a Mecatobia y enviaron a alguien a recoger a Lilulú y Getter de la prisión. Un robot mayor preguntó. ¿Quién eres y por qué estás en la celda? Frente al cuestionamiento de Mecatobia, Lilulú y Getter se miraron y dijeron la verdad sin dudarlo, porque ahora es realmente un momento crítico y no hay lugar para la holgura. Un mundo opuesto. Cuando Mecatobia se enteró de la existencia del mundo opuesto, se sorprendió mucho al principio, e incluso fue inaceptable. Pero ahora no se trata de aceptar o no, Getter dijo de inmediato. Es urgente, llévanos a la Tierra. Y si explota el espejo que viaja por el mundo opuesto, luego encuentra otro lado. Es fácil de decir, pero solo Doraemon en la Tierra puede hacerlo en todo el universo. Por lo tanto, debe ir a la Tierra lo antes posible. Después de algunas deliberaciones, Mecatobia dijo. Te ayudaremos. Respuesta corta y sin giros como pero. La Mecatobias de este mundo es nada menos que una útil serie de Papá Noel. Muchas gracias. El tiempo se acababa y Lilulú y Getter no tenían tiempo de decir nada más, así que abordaron la nave espacial que les había dado Mecatobia. Abróchense los cinturones y vámonos, dijo la chica mecánica en el asiento del conductor. Tu voz. Lilulú se sorprendió, porque la voz de la otra parte era exactamente igual a la de ella. Caminando para echar un vistazo, de hecho era otra Lilulú. Hay tres Lilulú, estoy un poco desordenado ahora. Get agitó los dedos, uno es Lilulú antes de cambiar la historia, uno es Lilulú después de cambiar la historia y el otro es Lilulú en el mundo opuesto. No te sorprendas, tienes prisa Lilulú, después del cambio, sonrió levemente y controló la nave espacial para salir de Mecatobia y volar hacia la Tierra. Después de volar a cierta distancia, la nave redujo su velocidad y entró en el hiperespacio. Luego de varios saltos, viajaron incontables años luz, llegaron al tercer planeta del sistema solar, la Tierra, y aterrizaron en el área de Nerima. Te conozco mejor, déjamelo a mí. Jet batió sus pequeñas alas y voló rápidamente hacia la casa de Novi. Doraemon, ayúdame. Vivo. Debido al hábito oral en el pasado, Jeté fue llamado vivo por Doraemon y otros en este mundo, pero esto no es importante. Jeté rápidamente informó a Doraemon y Novi Novita de la situación de emergencia en el mundo opuesto. Ironcors revivió en el mundo opuesto. Fui arrestado en otro mundo. El Ironmancors va a gobernar el universo. Los dos de repente sintieron como si hubieran sido golpeados por un rayo y gritaron que algo andaba mal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Desesperados, Doraemon y Novita Novita perdieron la cabeza y entraron en pánico. En caso de indecisión, llame al grupo de cinco miembros. Doraemon y Novita Novita corrieron al espacio abierto, se unieron a Shizuka Minamoto, Takeda Takeda y Koukawa Koukawa y contaron la situación en pocas palabras. Takeda inmediatamente encendió el modo de versión de cine y la comisura de su boca se elevó. Dado que estamos en problemas en otro mundo, por supuesto que no podemos simplemente ignorarlo, y que Novita me golpeó tan fuerte la última vez, debo encontrar él para ajustar cuentas. Habiendo dicho tanto, solo me di una razón. La señora Guchuan entró mucho en pánico. Realmente no iremos, ¿verdad? Takeda Takeshi dijo con firmeza. Por supuesto, iré de todos modos. Ah. La señora Guchuan estaba tan asustada que su cabeza comenzó a sudar frío. Una nave espacial voló del cielo y dos Lilulú salieron una tras otra. Lilulú. Yuan Shizuka corrió y agarró con entusiasmo las manos de las dos Lilulú. Los dos Lilulú estaban estupefactos, porque no conocían a Yuan Shizuka. Lilulú, la única que conocía a Shizuka Minamoto e incluso era cercana a ella, ahora está en otro mundo. Ya que todos están de acuerdo, vamos. Doraemon sacó un bolsillo en la cuarta dimensión, sacó un espejo y lo colocó en el espacio abierto, encendió el interruptor y el espejo se convirtió inmediatamente en una ventana al mundo opuesto. Los cinco miembros de Doraemon, dos Lilulú y un pequeño pollo amarillo Jeter, un total de ocho personas se miraron y luego corrieron hacia el espejo. Tan pronto como se gira la perspectiva, llegan al mundo opuesto con las direcciones izquierda y derecha opuestas. Por supuesto, todavía están en la Tierra. Pero Nobita fue encarcelado en Mecatovia, incontables años luz de distancia de la Tierra. Bote salvavidas cósmico. Doraemon sacó los accesorios que pueden hacer un salto de larga distancia y luego preguntó a todos. ¿Hay algún artículo de Mecatovia? Sí. Mi cabello debería estar bien Lilulú, por el contrario, sacó un cabello. Ella es el robot original de Mecatovia y está hecho de la materia de Mecatovia desde adentro hacia afuera, incluso si solo hay un cabello, es suficiente para posicionarse. Todos se apretujaron en el bote salvavidas espacial, pusieron la ficha de coordenadas y activaron el botón de lanzamiento. Auge. Un humo blanco se elevó del suelo y el bote salvavidas espacial desapareció fuera de la atmósfera terrestre en un abrir y cerrar de ojos, pero ya había entrado en el hiperespacio y estaba buscando directamente la dirección de Mecatovia en el hiperespacio. Acelerar el salto es casi imposible en esta era, pero para la tecnología del siglo XXII, la transición acelerada es una función muy básica, digna de ser un accesorio secreto. Media hora más tarde, el bote salvavidas espacial llegó a su destino, Mecatovia, que estaba controlada en secreto por Iron Mancors. Todos tomen sus armas. Doraemon entregó el cañón de aire, la pistola de choque, los guantes de Superman y las luces que se encogen a todos, mientras el mismo guardaba una capa reflectante, y luego anunció, Operación de rescate, comience. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.